buenas noches mis queridos amigos soy esther bienvenidos a una nueva lectura y como estamos ya muy cerca de las navidades os deseo felices fiestas a todos que sepáis que voy a estar aquí también con vosotros celebrando la navidad y con el lecturas muy hermosas para saber lo que va a acontecer este 2022 que ya os digo que es un año que será maravilloso lo sé siempre soy muy positiva os doy las gracias de corazón por todos los comentarios los mensajes que me hacéis llegar por todas las historias que me habéis contado en mi último vídeo por si acaso entráis y no lo sabéis he hecho un sorteo así que podéis ir a ese vídeo y dejar vuestra historia y también porque queréis la baraja y la carta también que mencioné así que esas solamente son las reglas para poder participar y a partir del 8 de enero en mi pestaña de comunidad diré quién es el ganador o ganadora así que muchísima suerte a todos muchas gracias por lo que estáis haciendo por el canal porque es vuestro canal nuestro no es mío no hago las lecturas para mí son para vosotros y vosotras y yo sé que vais a conseguir todos vuestros sueños os recuerdo también que para aquellos que queráis una lectura privada conmigo debéis escribirme al email que tengo en la caja de descripción os recuerdo que hago muchas más cosas como rituales sobre todo de amor pero si también los queréis para el dinero la abundancia pues también facilito mi whatsapp a aquellos que me consultan porque hago un seguimiento de los casos y algún día os traeré testimonios de cómo se puede lograr todo aquello que queréis tanto sea en vuestra relación o en vuestro negocio trabajo en lo que deseéis cómo se puede manifestar y cómo trabajo y es cuestión de poner cada uno de vuestra parte también pero si habrá testimonios bien después de decir todo esto voy a hablar de qué va esta lectura y cómo la voy a organizar ya sabéis que hago lecturas generales esta va a ser especial va a ser signo por signo he hecho todas mis tarjetas para cada signo los haré por orden y os diré qué barajas voy a utilizar para no extender tanto para que no sea una lectura de 10 horas porque ya sabéis que yo podría estar aquí muchísimo tiempo tendré pues un límite evidentemente porque claro podría estar 10 20 horas en general para todos los signos así que mirad amigos la primera baraja que voy a utilizar será la mía de almas y llamas gemelas para obtener esa información como ya veis es una baraja fantástica con todos los consejos que que os dará también para que vuestra relación tanto si estáis en pareja si estáis separados a distancia si conocéis a esa persona por internet si hace 20 años que no la veis no importa mi baraja da respuesta a todo y voy a utilizar dos barajas de tarot las iré intercalando para cada signo esta primera baraja que es de gatitos que ya sabéis que la he utilizado y me encanta muy positiva y amorosa porque incluso hay cartas que difieren un poco de raíz del guay y es preciosa preciosa luego tengo aquí esta baraja del arco iris que también es una de mis preferidas y esta la voy a utilizar también iré cambiando de baraja y tengo aquí esta baraja astrológica y os voy a decir algo he seleccionado los 12 signos del zodiaco porque para hacer una lectura ahora extensa no me da tanto tiempo entonces la cogeré y utilizaré todas las cartas cuando haga los horóscopos individualmente lo que sí haré ahora es hacer una tirada con mi baraja el tarot y luego sacaré algunos signos porque pueden ayudaros a saber si estáis conectados con alguno de ellos y daros consejos también aquí están todos así que voy a retirar estas barajas y os explico lo tengo aquí apuntado por si acaso alguien no lo sabe vamos a hacer tiradas signo por signo bien para el 2022 qué va a suceder cómo se siente esa persona en la que pensáis y debéis tener en cuenta vuestro signo solar también en la ascendente el lunar venus para mí también el medio cielo incluso los que tengáis sabéis de la carta astral es muy importante que lo sepáis si alguno de vosotros no lo sabe yo aquí os dejo esta página yo os la he escrito para que no entréis y vosotros dejéis vuestros datos fecha de nacimiento localidad país y os dirá todos estos datos es gratuita y es tres w astro puntocom entrar a los que no lo sabéis por ejemplo queréis obtener más información y os la dará porque no solamente hay que tener en cuenta el signo solar yo por ejemplo os he dicho muchas veces que soy sagitario pero mi ascendente es géminis y mi signo lunar es cáncer por lo tanto me muevo mucho entre estos tres signos y el primero con el que voy a comenzar será aries y tengo aquí unas tarjetas amigos veis de aries tauro géminis cáncer leo están todos por orden primero va a ser el carnero amigos y amigas de aries me gustaría leer en los comentarios quiénes sois o si estáis aquí por esta persona si tenéis aries en vuestro ascendente signo lunar también me lo podéis decir es muy importante eso voy a utilizar mi baraja y luego la del tarot y por último los signos voy a retirar algunas porque si no para tener espacio recordad que esta es una tirada para todo el año 2022 no importa cuándo entréis de hecho mis vídeos estarán aquí para siempre yo los considero atemporales incluso si alguna vez he escuchado una lectura que no pertenece a ese año también tienen mensajes así que si llegáis de alguna manera quedaos con lo que más os sentí sintáis hoy identificados así que para los aries arianos y arianas ya sabéis lo que voy a hacer voy a poner mi energía y vamos a saber cómo se siente esa persona y qué va a ocurrir a lo largo del 2022 como siempre yo invoco a dios a mis ángeles y mis arcángeles para que me den para vosotros luz verdad y justicia bien pues yo estoy como vosotros me imagino que estáis al otro lado esto es en directo los vídeos los subo tal cual sin cortes y vamos a ver vamos a ver para vosotros que os depara este 2022 de acuerdo pues voy a barajar y tengo en mi mente que siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir esta vez en la explicación amigos tengo que ir un poquito más rápida para que me dé tiempo con todos los signos que siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir yo también estoy impaciente por saber que nos tiene que decir el oráculo primera carta amigos tenemos aquí el as de espadas a los signos de aire los primeros de la tirada libra acuario géminis con todos vosotros si estabais buscando esa claridad la verdad de vuestra relación que iba a suceder vais a tener aquí esto mismo la espada coronada verdad y justicia para todos vosotros os voy a leer e iré sacando cartas un poco más rápido desenlace verdad aclaración posible separación estás buscando respuestas de tu alma o llama gemela van a volver para aclararte la situación y terminar este ciclo a mí es uno de los ases que más me gustan es el único que está coronado y esta persona va a volver si no lo está con vosotros e incluso puede haber personas que estéis ahora mismo hablando en la distancia se van a revelar muchas cosas que estaban ocultas incluso esta persona puede romper con el pasado con algo que no era bueno as de espadas maravilloso para los áreas y aquí ya sabéis que voy a poner a los signos de aire se va a aproximar va a haber un cambio muy grande para vosotros voy a seguir porque esta carta amigos ya sabéis lo que me gusta es romper con las ideas preestablecidas con lo que hemos conocido con todas nuestras creencias limitantes es alcanzar la mayor meta que nos está hablando en el tarot todo el tiempo de las montañas que simbolizan la verdad ya es hora para vosotros seguramente también porque escucho vuestras historias habéis estado años esperando una luz una esperanza una respuesta de esa persona aquí está ya es suficiente debéis de saber la verdad qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir bien era tenemos aquí éxito también en el plano laboral proyectos inspiración metas enfócate en tus negocios y carrera cuando tú brillas atraes a tu gemelo desarrolla tu potencial y creatividad arianos y arianas esto es lo que debéis de hacer y va a suceder durante el año que viene vais a tener mucho éxito aquellos que estáis deseando emprender un negocio estáis incluso estudiando desarrollando algo creativo aquí estamos hablando de los pentáculos signos de tierra pero no importa puede ser algo ya os he dicho que sea mecánico metódico o algo totalmente creativo vais a tenerlo dinero abundancia llega hacia vosotros y cuando hacéis esto también estáis atrayendo a la persona que amáis esta persona lo sabe sabe lo mucho que os habéis esforzado este 2021 seguir con vuestros planes asunción mirad mirad qué maravilla manifestación esperanza milagros tienes poder para crear tu realidad medita para enviar amor incondicional a tu gemelo tu vibración atraerá lo que tú quieras en esta 3d tú y esa persona estáis conectadas en esta quinta dimensión por eso yo puse esta fotografía del universo y esta chica que casi se funde aquí estáis sintiendo lo que él o ella sienten estáis aquí en las estrellas mirad qué cartas tan bonitas éxito no solamente en vuestra relación sino también financieramente en negocios as de espadas y esta asunción imaginad porque no cuesta simplemente es visualizar todo aquello que deseáis y dios os lo dará magnífica tirada amigos unas cartas llenas de esperanza y de luz para vosotros qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir decidme en comentarios si habéis estado esperando a esta persona o si ya la conocéis y queréis que haya un desenlace un encuentro veros tengo aquí otra carta fractura aquí hay un 3 de espadas libra un desbalance para entenderlo mejor voy a ir sacando cartas y os explicaré quiénes de aquí os habéis sentido así no incluso durante el año 2021 sino antes con dolor habéis llorado por esta persona os hizo algo nos traicionó o no estoy hablando simplemente de traición no quiero que todos los casos entendáis que es igual porque el 3 de espadas es un corazón que está apuñalado y es una carta muy dura también puede hablarme de ansiedad de pasarlo muy mal así que quiero que me lo digáis quiénes os sentís os habéis sentido así desgarrados qué siente esa persona y qué va a ocurrir en 2022 qué siente bloqueo aquí tengo un 8 de espadas mirad hemos comenzado con signos de aire tengo tres cartas tres cartas que me hablan de estos signos y estoy comenzando por aries que es fuego ya lo sabéis esta persona incluso puede teneros o vosotros la habéis bloqueado en las redes sociales esa persona os hizo daño habéis sufrido por ella pero como siempre las cartas todas todas amigos tienen luces y sombras control mirad lo aferrado o aferrada que está esta persona 4 de pentáculos aquí estamos hablando de capricornio 8 de bastos sagitario ahora os explicaré todas estas cartas porque algo se aproximan noticias de esta persona van a cambiar ya con el as de espadas 8 de bastos esta persona está ahí sabe lo que hizo qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir búsqueda os lo he dicho está muy aferrado os está buscando está espiando en las redes sociales entornos y voy a sacar cartas amigos y así luego lo explico porque esas dos cartas al lado remontar 7 de bastos mirad 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 como todo se supera mirad mirad que cartas si hay dificultades tanto vosotros como ellos tienen una gran intuición de eso nos hablan los bastos y la intuición es un don divino que debemos utilizarlo se van a vencer si hay distancia entre vosotros también con aries 2022 fantasías para mí el 7 de copas es una carta que me hablan de tanto puede ser una imaginación que es de que está desbordada de mucha creatividad si lo sois es que tengo estas dos cartas mirad clímax no solamente es clímax sensual si no hay que canalizar toda esta creatividad del basto y tengo aquí un 7 de copas aquí podría estar hablando de personas que sois y con con el éxito que os gusta emprender os gusta crear e inventar de esto me hablan estas cartas no perdáis de vista lo que queréis en la vida enfocaos en una cosa de eso también nos habla el 7 de copas mirad reunidos personas que estéis a la distancia fascinación me encanta esta carta mirad amigos casi es increíble signos de aire empezaba la lectura yo os he dicho tengo muchos otra vez aquí decidme luego en comentarios quienes tenéis o esa persona lo es géminis libra acuario porque es que tengo muchísimas cartas que me hablan de tanto de signos de aire como de fuego y la carta de la fascinación también es muy hermosa porque es como si me hablase de la emperatriz esta persona os desea mucho quiere tocaros mira encuentro y vidas pasadas y ahora sí poder la fuerza estamos hablando de aquí de leo mirad lo que tenéis amigos vais a tener el control de vuestra vida vais a dominar vuestras emociones y pasiones y tenéis esta persona también aquí bajo vuestro mando os ve así como una reina poderosa como es la fuerza autocontrol amor compasión tienes el poder de equilibrar tu alma y tus deseos tu belleza espiritualidad y sensualidad atraen a tu alma o llama gemela usa tus dones la carta de la transformación que es la muerte el número 13 estamos hablando de plutón escorpio dejar atrás el pasado es hora de reinventarse este 2022 va a ser para vosotros muy liberador dejad la culpa y hacer rituales también porque ya sabéis que funcionan muchísimo bien pues aquí mirad tengo un 6 de copas unas cartas maravillosas tres de espadas os voy a enseñar tres de espadas y un 8 de espadas así os habéis sentido incluso puede que esta persona o tú también tenga algún tipo de adicción algo que le sea muy difícil dejarlo porque eso también me está hablando el 8 de espadas mirad en esta vida se puede salir de todo lo que queramos también de este dolor no se trata de olvidarlo cuando yo hablo de olvidar ese transformar también no de que lo esté recordando permanentemente una herida que se cierra se deja atrás porque si no sería imposible vivir siempre recordando lo que sucedió transforma de este dolor y como veo aquí que sois personas muy trabajadoras y hacerlo también con las personas ayudarlas también me puede hablar esta carta de que esta persona o tú os habéis bloqueado no os habláis en el whatsapp instagram facebook redes sociales esto se supera amigos todos hemos sido este 3 de espadas y nos hemos sentido así y yo también y sabéis que el corazón no se rompe el corazón es fuerte así que esto va a estar superado superado transformado porque imaginaos una vida donde no no tuviésemos ninguna experiencia no aprendiésemos nada no podríamos ayudar a otros es inevitable que en la vida vayamos también a sufrir es así amigos pero también os digo que hay más felicidad las experiencias yo la mayoría de las que he tenido son buenas luego tengo aquí un 4 de pentáculos ya os digo que esta es capricornio esta persona le cuesta también estar fuera del mundo material se apega a sus cosas puede ser que sea una persona también que trabaje mucho y también como se agarra tan fuertemente a los pentáculos también está aquí sintiéndose un 8 de bastos mira va a haber noticias comunicación de esta persona aquí tenemos la búsqueda veis amigos redes sociales ayuda observación ellos tienen mucho interés en tu vida y quieren ayudarte en lo que necesites tus proyectos y preocupaciones son su prioridad habrá también contacto íntimo porque el 8 de bastos ya sabéis que también representa el basto alfa lo masculino aquí habrá noticias de él y mensajes y llamadas llegarán pronto porque es así el 8 de bastos es intempestivo así está esta persona y todo esto va a estar ocurriendo en el 2022 tengo aquí ya os he explicado que si hay dificultades si estáis separados en la distancia esto va a cambiar veis estos globos aquí que os he dicho transformar el dolor contadlo porque si habláis con otras personas os liberaréis si lo escribís en un diario también haced algo creativo como ese 8 de bastos sagitario tengo muchos signos de fuego miradlo miradlo bien vais a superar estas dificultades los signos de aire son la lógica y la razón la verdad y la justicia en el tarot veis posee vosotros poseéis un brillante intelecto úsalo para ser objetiva y trabajar en ti misma atraes a tu gemelo cuando tu mente es clara equilibra tu razón y emociones muchas fantasías si es para trabajar está bien porque si estáis por ejemplo escribiendo pintando o pintando haciendo algo así pues que utilicéis vuestra vuestra mente en ese sentido es fabuloso pero si estáis desenfocados teniendo demasiados proyectos esta carta nos dice que no sé que no que no que miremos solamente una cosa de acuerdo vemos aquí a los signos de agua reunidos y fascinación esto es lo que va a ocurrir si estáis en la distancia va a haber un encuentro hay también mucha energía sexual por lo que he visto ya los bastos ya me hablan de ello también os vais a encontrar con esta persona y mirad mirad cómo os ve fantástica muy muy hermosa esta es una representación de una emperatriz de alguien muy poderosa y mirad en la carta en la base de la baraja que tenía la fuerza y este 4 de pentáculos es que quiero que lo veáis bien mirad qué cartas así os ve esta persona está bajo vuestro control os desea muchísimo va a haber va a haber un encuentro otorrido y aquí tengo la carta de encuentro y el 6 de copas escorpio decirme luego quiénes sois todos estos signos cuando conocisteis esta persona fue incluso un déjà vu lo sabéis verdad os leo cuando tu alma o llama gemela te conocen siento una profunda conexión contigo confía en vuestra relación y guíate por tu espíritu y aquí tengo la maravilloso 6 de copas las vidas pasadas os amasteis así es que hay tantas cartas de amor aquí utilice esta representación de una niña lo explicado en mis otras tiradas porque representa la pureza de corazón un día vosotros o vosotras erais así y ya en este momento incluso no erais conscientes pero habéis tenido sueños ya sabíais quién era él o ella algo estaba en vuestro interior muchos de vosotros habéis podido tener sueños con esta persona ya regresiones y ya lo sentisteis porque un alma o llama gemela no se despierta cuando tenéis 60 venís desde mucho antes hay gente que ya lo sabe cuando es muy pequeño o pequeña ya ha conocido a esa persona y se pasa toda la vida amándole porque es el destino es el destino amigos esto va a ocurrir un encuentro con mucho amor hay ya mucha nostalgia ya siento aquí que el amor es desbordante bien pues voy a recoger estas cartas quiero que me digáis en comentarios quienes os sentís así quiero luego barajar las quienes sois de hecho estáis viendo aries signos de fuego agua y también tengo aquí a los signos muy muy representados de aire las de espadas y además signos de aires que es iguales otras de espadas en mi baraja bien pues yo pondré estas cartas para luego hacer otra tirada las mezclare y barajar y después y ahora voy por un mensaje de del tarot y hasta aquí y tengo aquí el 5 de copas 5 de copas quién de vosotros sufrió en esta relación por aquí tengo una persona que está en llanto fijaos veis alguien que está aquí caído si parece una carta que no tiene esperanza y no es así quedan dos copas levantadas para que recordéis que el amor siempre está aquí en la carta original hay un río como sabéis siempre simboliza nuestra vida y hay que cruzarlo esta persona se siente así completamente sola y desesperanzada por todo lo que ha perdido así es como se siente sin vuestro amor quiero que le envíe es mucho amor porque de verdad que llega no es algo que digo por decir vuestros pensamientos no sólo crean llegan a la mente de vuestra persona vamos a transformar este 5 de copas en un 6 que ya ha salido antes con un encuentro maravilloso y tierno de dos personas que siempre se amaron que sois vosotros otra vez signos de agua mira no es hermoso 9 de copas que amigos la alegría la alegría de compartir que os he dicho antes ya es globos parece que estamos en navidad mirad qué ambiente tan festivo y aquí ya es hora del encuentro las copas representan nuestras emociones el amor más puro pero en este 9 de copas hay algo más son todos los éxitos que esta persona y tú habéis conseguido ya me ha salido la segunda carta éxito y esto es lo que va a llegar para vosotros un magnífico 2022 dejando atrás penas transformando el dolor esto es para vosotros arianos y luego baraja de otra vez para el siguiente signo y vamos a ver con qué nos estaríamos encontrando a ver qué signos están relacionados con vosotros y qué consejos me dan para aries y éstas las voy a poner así vamos a ver amigos aries y voy a sacar los tres luego me diréis en los comentarios qué sentís tres signos para vosotros puede ser de nuestra persona también de acuerdo leo quienes tenéis leo ascendente signo lunar ya sabéis que es un signo de fuego puede ser vuestra persona o que esté en vosotros que os está diciendo leo porque leo es el que tiene la fama de ser el rey del zodíaco si es orgulloso en reconozcamos lo pero es muy muy sincero es entusiasta es magnético también debéis de ser así porque leo representa en el tarot la fuerza sexual así es así que es una carta con mucho con muchos consejos también para vosotros los leo son muy confiables os lo digo los conozco se te tienen que decir una verdad serán muy frontales son iguales aries y sagitario somos así leo la segunda es acuario bien acuario es como el loco decidme si corresponde a vosotros a vuestra persona sabéis lo que para mí representa es el futuro siempre rompe las reglas el aprendizaje continuo inventivo muy intelectual le encanta estudiar a ver si tenéis acuario en vuestra carta y el tercero es libra no me sorprende porque me han salido muchos signos de aire muy diplomático lógico bastante abstracto le cuesta tomar decisiones un día os explicaré por qué porque hay un mito muy bonito y como está regido por el signo venus ya sabéis lo que le gusta la belleza la armonía le encanta el orden mirad estos tres signos los consejos que os dan poneos en balance descubrir algo nuevo en vuestra vida sacar la pasión de leo transmutar esa energía sexual de eso nos habla también el 8 de bastos luego me lo diréis ahora lo que voy a hacer amigos es barajar un poco las cartas porque ahora pasaremos vamos a a tauro vamos a ver voy a sacar las tarjetas así que quiero barajar antes las cartas escribiendo en comentarios cómo sentís os responderé cómo es vuestra conexión con la con la persona especial porque me ha salido la carta de asunción y para este año os digo de verdad que que habrá esta transformación yo ya lo he sentido lo he sentido con la carta que a mí me fascina la carta de la muerte es positiva todas las cartas tienen su sombra y su luz os lo digo bien pues mientras que voy barajando voy a pasar a tauro es por no hacer cortes amigos así que luego pondré los comentarios los comentarios cuando comienzo con un signo o con otro porque este estas tiradas son muy muy largas y así lo haremos mucho más rápido para todos así que para los que entréis que sois tauro voy a empezar a barajar hago una pre barajada de acuerdo y empiezo bien tauro bienvenidos amigos ahora voy a hacer esta tirada para vosotros voy a ir con esta dinámica sacando cartas y diciéndoos lo que va a ocurrir este 2022 quiero ser un poquito más rápida porque quiero que me dé tiempo para todos los signos en la misma tirada no tengáis que esperar otro vídeo ni otra parte tauro es un signo que que me gusta de hecho mis padres son tauro los dos los conozco también apegados a la tierra a vivir bien eso es así os encanta disfrutar y salir la comida como un rey de pentáculos sin vosotros es que además sin los signos de tierra no podría no podríamos vivir aquí nos hacéis falta así que voy a deciros que va a ocurrir este año 2022 y cómo se encuentra vuestra persona así que voy a empezar a barajar ya sabéis que voy a utilizar el tarot y las cartas de astrología para tener más información tanto consejos para vosotros como para hablarme de de vuestra persona vamos a ver qué siente esa persona y qué ocurrirá en el 2022 amigos caballero de copas pistis la primera carta mirad qué maravilla esta persona está pensando en vosotros viene con una declaración de amor aquí lo tenéis mensajes e-mails llamadas va a venir con un regalo el caballero de copas siempre viene con una ofrenda e incluso puede pediros disculpas por algo porque viene así porque os ama es así de sencillo os ama y os ve la mujer más hermosa o el hombre más hermoso del mundo va a venir a declararos su amor viene viene lento pero lo hará mirad qué maravilla ya tenemos aquí a pistis y voy a buscar pistis y voy a seguir maravillosa carta la primera para los tauro un encuentro a ver este 2022 si estabais esperando esto o incluso ya estáis en una relación con esta persona pero todavía no está muy asentada esta persona incluso puede que no os haya confesado lo que siente le cueste dar ese paso ya de decir estoy en una relación voy a comprometerme a casarme con esta persona lo va a hacer caballero de copas lo hace liberación si os habéis sentido esto es un día de bastos cansados incluso durante este año 2021 ya es hora de que lo dejéis atrás porque esta carta representa que una persona lleva a su cargo en su espalda diez bastos ya si ha habido ansiedad si os habéis sentido muy fatigados a lo largo de todo el año tomaos este descanso porque os lo merecéis y aquí estoy hablando de sagitario y es de bastos sagitario va a empezar un año con con sorpresas vamos a ver cómo se siente esta persona que ocurrirá y aquí tengo a los signos de aire tengo a reunidos y tengo la carta de culpa mirad géminis, libra y acuario utilizad vuestra inteligencia vuestra razón lógica para ordenar vuestras ideas de esto nos hablan los signos de aire son signos son signos los tres muy mentales que nos llevan a estar balanceados sin obsesionarnos si estabais también en una relación a distancia o incluso estando juntos podéis estar en la misma ciudad pueblo localidad un viaje vais a hacer algo en común vais a reuniros vais a poder puede ser una escapada está dispuesto esta persona a vivir contigo quiere abrazarte tocarte viajes encuentros culpa quien se siente culpable porque quizás aquí también ha habido decisiones muy duras que tomar puede ser una separación un divorcio incluso me puede estar hablando de relaciones en secreto no quiero que nadie se sienta culpable es hora de dejarlo también hay que avanzar no amigos sé que es muy difícil es muy difícil seguir hacia adelante sin echar la vista al pasado recordar cosas que incluso fueron muy duras y sabéis que he hecho yo borrarlo si me diréis Esther ¿cómo es eso? pues he hecho yo de mi mundo de mi vida lo que yo he querido y lo he sustituido por situaciones y palabras positivas no quiere decir que que en algún momento no me acuerde tengo memoria pero si lo he seleccionado doy gracias de ser quien soy porque por esas experiencias positivas todas es que son positivas realmente es que yo no veo que sean negativas yo también me he formado como persona como vosotros también y quiero recordar lo bueno ya está no tengo heridas no quiero tenerlas porque ¿cómo se puede estar viviendo con heridas con alguien amando? tampoco con culpa porque la culpa hace sentir tan mal que no quiero decir ni siquiera lo que podéis llegar a pensar si habéis tenido una relación de tres habéis hecho algo que consideráis que no estaba bien también enfrentaos a ello romped con lo que no os hace felices pero es hora de que retoméis vuestra vida vuestra vida porque estáis aquí para ser felices os lo digo muchas veces no es porque sí aquí han saltado muchas vamos a ver para Tauron que nos espera este 2022 que siente tengo aquí un 10 de espadas etapas mira culpa 10 de espadas es hora de un renacimiento amigos esto va a ocurrir va a haber muchos cambios y grandes para vosotros porque yo siento que no todos pero aquí hay personas que habéis tocado fondo podéis haberos sentido incluso con esta carta de aquí que tengo al lado traicionados o vosotros creáis que habéis traicionado a alguien puede haber aquí también situaciones duras duras en relación a a tocar fondo de eso nos habla el 10 de espadas de una persona que está inmovilizada no queda otra levantarse y seguir sois vosotros los que creáis vuestro mundo recordadlo bien por eso hago siempre tanto hincapié en imaginar y visualizar que sentís respecto a los otros que ahora os reconozcáis bien que viene para Tauron en el 2022 encuentros un nuevo renacimiento tenemos a los signos de aire agua a ver amigos Tauro en el amor 2022 y aquí tengo escribe tus sueños si estáis en una conexión de almas y llamas gemelas y estáis teniendo sueños con esta persona apuntadlos porque estáis recibiendo mensajes a través del subconsciente inconsciente colectivo también los sueños están influenciados por vuestros guías espirituales os lo digo por experiencia propia apuntad todo esto estáis conectados en la quinta dimensión ley de asunción os lo acabo de decir sois vosotros los creadores de vuestro mundo descifrad que os está diciendo esta persona que va a ocurrir para los Tauron en 2022 tengo aquí mirad os lo he dicho quinta dimensión escribe tus sueños veis es que alineadas las dos alineadas amigos tenéis una conexión de almas y llamas gemelas lo sabéis estáis aquí en el universo esta persona y tú sois energías os estáis comunicando a través de la telepatía los sueños estáis así ya os conocéis de otras vidas si lo sabéis hay que fluir recibís mensajes de esta persona lo que sentís es real que viene para Tauron que viene para Tauron en 2022 admiración perdón casi se cae tres de pentáculos capricornio trabajáis juntos quienes de vosotros hacéis un trabajo espiritual muy creativo porque aquí me habla de tres personas que están en una catedral esta persona se está mirando también una trabaja las dos que están ahí también están mirando así brilláis para esta persona os considera muy hermosa o hermosa o hermoso quiero decir tenéis mucho talento imaginación y espiritualidad aunque sea este representado por el signo capricornio pero es que tiene una relación porque está en la sefirá de Biná que es el tres y me habla del entendimiento de aquí de la tierra de cómo colaborar con otros seguida así porque va a ser un año de grandes cambios fluir seis de espadas soledad el ermitaño un nuevo viaje y aquí ya tenía varias cartas de agua vais a iniciar incluso puede ser un viaje físico de iros a otra localidad de empezar la vida con esta persona hay esperanza también tengo aquí a viergo que me está hablando de este es acuario de periodos de introspección de esta persona dejar que concluya los procesos siempre vendrá con respuestas sabias con esa estrella de salomón que tiene en su mano en su candil nuevos proyectos pero más siento amigos que es una nueva vida una nueva vida incluso en otra parte con esta persona vamos a ver Tauro 2022 y que incluso a lo largo de no solamente de este año 2021 habéis aprendido mucho porque el ermitaño me habla de eso también podéis ser vosotros amigos mirad lo que tenemos aquí hemos empezado os acordáis con un caballero de copas y tengo aquí un paje de copas viajes también pueden darse aquí es que agua hay agua en varias cartas incluso la de culpa aquí seis de espadas otra vez y en esta en la carta original también hay agua aquí hay personas que vuestra alma llama jamiela que están escondiendo sentimientos va a venir como ese caballero pero aquí como tenemos el paje que está representado por cáncer piscis y escorpio mirad vais a hacer algo grande juntos incluso es que yo es lo que estoy sintiendo en esta tirada que algunos podéis romper con lo que tenéis ahora mismo con vuestro trabajo vuestra vida en la ciudad donde vivís o esa persona va a estar con vosotros o os iréis vais a romper muchas cosas ya lo tengo ahí con el 10 de espadas esta persona guarda su amor en secreto también me está hablando aquí de relaciones que seáis del mismo género bisexuales lo tiene muy escondido pero lo va a sacar a la luz bien voy a ver que tengo en la base de la baraja cuatro de copas esta persona rechazó en algún momento también ha trabajado sus propias crisis porque nos habla de malas experiencias porque tiene básicamente el corazón de el chakra del corazón bloqueado tengo aquí al mago mira que bonita es que ha salido cuatro de copas y aquí el chakra del corazón está bloqueado así se abre porque no solamente abrir a amar una persona es amar a el mundo el mundo nos representa a todos y también el cielo y el universo volverá si os habéis sentido así rechazados y con mucho dolor el mar o mercurio virgo géminis se hará factible en la tierra el mago lo hace todo posible tiene las habilidades y la mente nos ha salido antes signos de aire tenemos aquí un signo que es de aire y otro signo que es de tierra que piensa mentalmente sabe muy bien lo que debe de hacer tendréis noticias de esta persona y ahora voy a sacaros una carta del tarot voy a no para barajar amigos quiero que me digáis en los comentarios quienes de vosotros os sentéis así voy a luego haré una pre barajada bien y ahora voy a pasar al tarot para daros un mensaje más a ver que hay para vosotros que hay para el amor 2022 vamos a ver Tauro Tauro 2022 y aquí tengo tres de bastos os he dicho antes que veía muchísima agua ya había sentido yo incluso en en el 4 de de copas signos de agua ahí teníamos a cáncer sentía yo que iba a haber movimientos mira maravillosa el 3 de bastos en mi baraja es la llamé bendiciones porque aquí está todo seguro en esta carta veis que la persona está casi de frente no y en la carta original está de espaldas ¿por qué? porque tiene tanta intuición y su intuición está en tierra clavada que cualquier acontecimiento persona podría ir por detrás ser un peligro y lo advertiría porque confía en Dios de eso nos habla el 3 de bastos de estar seguro de que todo está fluyendo veis estos barcos que vienen hacia aquí encuentros viajes va a haber una gran transformación para vosotros os lo he dicho lo he sentido enseguida viajes muchos movimientos paje de pentáculos esta persona tiene sentimientos por vosotros muy escondidos os lo he dicho antes con el paje de copas miradlo aquí aquí estamos hablando de los tres signos de tierra tauro virgo capricornio es alguien que veis en esta baraja yo interpreto las dos lo que me salga mirad está aquí en un prado las flores muy románticamente esta persona está en las nubes con vosotros directamente porque miradlo miradlo vosotros mismos paje de pentáculos y aquí las nubes mira que ojitos tiene os está viendo os está viendo esta no es una carta 10 de espadas ya me había salido antes me está hablando del renacimiento rey de bastos mucha pasión es alguien que ya posiblemente os conozca es una persona fuerte me está hablando de las salamandras muy resistente transformador sociable así que amigos tauro ya sabéis lo que va a venir y ahora para vosotros voy a barajar y sacaré tres cartas estas las sacaré aquí pueden estas cartas tener relación con vosotros pueden ser vuestro ascendente signo lunar está en una casa astrológica o con vuestra persona esta de aquí también me darán consejos y esta y aquí vamos a ver sagitario bueno pues un signo de fuego decidme si lo tenéis vosotros en vuestra carta astral o lo es vuestra persona que os puedo decir yo soy sagitario la flecha el arquero salir la aventura la libertad la sinceridad así se siente sagitario también debéis obtener de él las mejores cualidades estamos hablando de de alguien muy espiritual más que terrenal así son sagitario pistis sí es el soñador sí está vinculado a doceava casa de astrología que sabéis es lo oculto lo místico lo espiritual tiene que ver con vosotros o con vuestra persona tomaoslo también como un consejo me encanta pistis pistis es estar en el agua es hablar de lo que siente es mirar hacia el mundo pistis nos une también a todos muy romántico para mí pistis son los poetas y luego tenemos a leo dos signos de fuego y aquí sed como él también aventurero representa la fuerza sexual también una gran libertad sinceridad honestidad lo tienen los leo decidme si os sentís así así pues estos tres signos luego me lo diréis en comentarios qué significan para vosotros y ahora ya amigos voy a pasar a prebarajar para pasar a tengo aquí géminis voy a poner géminis aquí amigos míos voy a tener que ser un poquito más rápida porque si no es que estaréis viendo mi vídeo durante varios días vamos a ver géminis voy a prebarajar antes para aquellos que seáis geminianos y geminianas luego en la caja de descripción pongo todos los los minutos bueno ahora minutos donde hable de cada signo esto es una tirada signo por signo para hablar del romance incluso también mi baraja habla del aspecto personal laboral material del 2022 y vamos a ver qué va a ocurrir con géminis estoy barajando ya sabéis que por no cortar amigos el vídeo y y y hacerlo que esté todo encadenado bien pues géminis vamos allá con vosotros si sois géminis signo solar ascendente lunar venus mirad vuestra carta astral os lo he dicho al principio en la introducción quien no lo sepa id a la página astro.com allí obtendréis todos los datos y son gratuitos y mucho más porque podréis tener informes que no debéis de pagar nada por ellos vuestra carta astral al completo yo estoy registrada en la página y siempre lo estoy mirando me encanta siempre me ha dicho verdades así que vamos a ver géminis qué va a ocurrir en el amor en el 2022 géminis 2022 géminis amigos mirad dos de copas cáncer almas llamas gemelas bien esta es la magia de las cartas esto es lo que hay para vosotros esta persona sois tú él estáis frente a frente y lo sabéis sabéis qué conexión tenéis yo soy tú estáis teniendo sincronicidades sueños veis símbolos sabéis lo que me ha ocurrido esta mañana os lo cuento porque yo sé que también os pasa a muchos de vosotros pues que estaba haciendo cosas en casa y de repente me he asomado al balcón y tengo una planta y digo qué es digo he visto como algo pero no sabía qué era y me ha acercado bien y era una mariposa una mariposa pero muy grande que estaba sobre una hoja negra y que tenía unas manchitas naranjas yo ya todo eso lo he tomado como una señal en mi vida digo esta mariposa aquí qué hermosa porque no no siempre veo mariposas y además grande pues os lo digo porque vosotros también podéis sentir ver algún animal incluso palomas pueden ser pájaros no lo sé algo algo que os llama la atención tenéis esos sueños mirad lo que dice ambos sentís las mismas emociones y os prometiste encontraros en esta vida y va a ser así para vosotros géminis esta persona es vuestra alma o vuestra llama gemela y voy a poner si no tengo tiempo porque ya sabéis que intento que en esta tirada saque todos los signos del zodiaco pero ahí tenéis dos de copas encuentro va a ser mucho más que eso va a ser un contrato nupcial porque en el dos de copas está el caduceo y nos está hablando de contratos de comercio es una vara de olivo hay una serpiente veis que están hay dos serpientes que están enrolladas y nos habla de una transacción de entregar el amor en igualdad de condiciones por supuesto siendo completos con dignidad eso representa el caduceo bodas bodas amigos bodas amigos en 2022 con vosotros he sentido que va a haberlas esos encuentros que soñáis va a haberlos los veréis vamos allá amigos géminis amor para el 2022 con la con la carta del dos de copas lo tengo muy claro fluir cambios seis de espadas un nuevo comienzo con esta persona dos cartas y dos chicas mirad bien le parecéis muy hermosa atractiva os cuidáis decidme si hacéis ejercicio ley de asunción aquí tengo acuario tres cartas tres mujeres poderosas una que deja atrás todo el pasado para comenzar una nueva vida de eso se trata esta carta el río simboliza la vida aquella mujer que se mira en el espejo se reconoce sabe quién es os lo he dicho muchas veces géminis hace de esto la ley de asunción manifestad porque todo está en vuestra mente el mundo material la tercera dimensión es sólo una pequeña parte de lo que sois de este universo de esta cuarta quinta dimensión la sexta hay muchísimas mundos paralelos recordad quiénes sois cread vuestro mundo con vuestra imaginación sois una diosa o un dios para crear lo que deseéis para tener felicidad y abundancia en vuestra vida haced esto porque escuchadme si lo hacéis vais a tener ese dos de copas tan real como que yo me llamo esther tengo testimonios yo también tengo mi propio testimonio de muchas cosas que he manifestado así es como sucede si lo creéis y confiáis en dios y tenéis esa fe ilimitada el amor no solamente eso sino el trabajo todo lo que deseéis lo manifestaréis y ya sabéis géminis como sois porque yo tengo mi ascendente en géminis sois el mundo de las ideas os encanta buscar información enseñar a la gente puede que aquí tenga a profesores inventores gente muy creativa a veces no entendía amigos hablo también de mi vida personal porque yo era así porque siempre tenía que tener incluso mis apuntes a mano necesitaba obtener tanta información yo pensaba no puede ser que sea sagitario porque sagitario me da a mí la libertad niño interior eso os decía que sagitario me da la libertad siempre me ha encantado viajar pero desde que era pequeña claro yo no conocía que mi ascendente era géminis cuando lo supe entendí que por eso tenía tantos cuadernos los volví a releer lo tenía incluso desordenado sí pero es que me encanta me encanta tener toda la información a mano ese es géminis y parecéis más jóvenes lo sé los géminis incluso si tenéis el ascendente o si no el lunar la gente os dice no no parece que tengas esta edad cuántos años tiene decidme esto porque es así aquí tengo niño interior dos cartas tres cuatro ya tengo dos que me hablan de agua aquí representación de niños y animales quienes sois madre padre o incluso con ese dos de copas que ya tengo el caduceo de unión puede ser vuestra expareja os gustan los animales sacada este niño interior volved a soñar mirad tenéis la ley de asunción es que está muy claro amigos esta tirada es para que recobréis vuestra ilusión que no está fuera la realidad está en vuestro interior en vuestra mente dios nos dotó de ese don mirad amigos esta tirada esta tirada llamas gemelas fascinación y durmiendo tirada espectacular para géminis yo llevo ya un rato grabando ya sabéis que las cartas si hablan si hablan porque no solamente son las cartas aquí literalmente por eso hay una representación un dibujo tanto en Rider White como en el tarot de Marsella las cartas son arquetipos nos están hablando a través de los símbolos del código oculto que hay hablan solas por supuesto que hablan y luego hay otras entidades que me ayudan a canalizar eso será para otro vídeo llamas gemelas y este dos de copas como primera carta que os había dicho aquí aquí está la unión armoniosa divina y eterna de amor incondicional vidas pasadas estáis conectados y buscando vuestra unión ve hacia adelante para encontrarte con él cambios en vuestra vida aquí está niño interior lo que fuiste es alguna vez os lo he dicho una tirada muy mágica para los géminis durmiendo esta persona veis te ama y piensa en vosotros cada vez que se va a dormir porque lo hace porque os ama soy su último pensamiento está en vuestros sueños también si lo estáis sintiendo y quiere quiere enviarte mensajes quiere conectar contigo aquí está durmiendo contigo decidme si también tenéis niños o tenéis niños con esta persona así os ve es que es tan tan bonita amor en espejo fascinación llamas gemelas así te ve desea muchísimo es un ardor ardor pero con amor también excitación amor adoración eres la mujer más increíble que hayan conocido puedes pedirle todo lo que quieras es tu alma llama gemela si es que amigo ya lo tenía aquí ya lo tenía aquí y está tirada como veis aquí está no necesito nada más aire 10 de copas aquí tengo aquí tengo un rey de bastos gesleo los signos de aire nos hablan de la parte más mental también debéis tener esto en equilibrio para qué para encontrar la verdad para razonar que también lo necesitamos en la vida pero no para la vida que queráis ahí debéis de practicar la ley de asunción dejaos llevar por vuestra imaginación el aire también se puede convertir en algo muy obsesivo de eso nos hablan también muchas cartas de las espadas de dolor de estar obsesionados no siento que vosotros lo estáis sino muy apegados a esta persona va a haber este encuentro boda familia 10 de copas aquí está hablándome de pistis felgida niños otra vez agua y niños aquí en una playa si has decidido tener una familia este es tu momento los niños son el regalo de vuestra unión esta persona siente empatía ¿por qué? porque es lo que siente el rey de bastos que nos hablan de la intuición esta persona sí sabe cómo te sientes sí sabe cómo tratarte y le encantas por eso está así esta pareja esto es lo que va a ocurrir en este 2022 asumidlo ya quiero que me digáis en comentarios quiénes sois yo soy el amor de esta persona yo soy la llama gemela de esta persona el alma gemela le amo Esther es para mí es de verdad lo que os digo si dejáis volar vuestra imaginación y os acostáis cada día con ese sentimiento de que ya estáis con él o con ella de que es vuestro marido o vuestra esposa de que tenéis la vida que queréis feliz con vuestros niños algunos ya no querréis tenerlos no importa pero con familias unidas disfrutando aquí en esta tirada y amor amor no me ha salido ninguna carta así específica del trabajo pero no la necesito porque va a ser un año exitoso yo siempre veo lo positivo soy muy positiva así y ahora voy a sacaros una carta del tarot para vosotros Géminis Géminis amor 2022 Géminis amor 2022 aunque ya ya habéis visto amigos que está clarísimo aquí tengo rey de pentáculos aquí tengo a Tauro amigos veis voy a ver que tengo la base de la baraja dos de espadas hay que tomar decisiones incluso aquí hay sentimientos que están ocultos puede haber bloqueos decídmelos algunos bloqueos en el whatsapp redes sociales te estoy mirando dos de bastos estoy impaciente por estar contigo también muchos de los que estáis aquí podéis estar pensando no simplemente en el amor sino en en un proyecto que estáis haciendo que tanto miráis aquí hay ansiedad porque algo ocurra está mirándote esta persona rey de pentáculos viene para decirnos amigos que vais a disfrutar de la vida este 2022 es el rey más material obviamente y está aquí en el castillo disfrutando de la comida de la alegría de sus amigos de la abundancia muchos éxitos vienen para vosotros esto es lo que simboliza un rey de pentáculos para mí después del emperador el más poderoso es este y está aquí en tierra también hay otro consejo de él para vosotros aprovechad el tiempo el tiempo no vuelve nunca más es un rey efímero como la reina también siento que esta persona mirada aquí ya sé que no es Leo pero sale un sol radiante tiene uvas ya sabéis lo que significan los viñedos son representan a Dios mucha abundancia para vosotros esta persona es poderosa decídmelo luego en los comentarios vuestra llama gemela es alguien puede ser incluso de mediana edad puede ser más joven también con éxito pero generalmente los reyes nos hablan de 40 a 50 hacia arriba viene y va a estar con vosotros éxito 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 no seáis impacientes practicar la ley de asunción y ahora voy a sacar y sacaré tres cartas a modo de consejo y voy a retirar estas amigos para el siguiente signo es muy hermosa esta tirada nunca sé lo que va a salir mi energía es la misma son las cartas las que nos hablan de vosotros y ahora voy a extender estas cartas y vamos a ver que tengo aquí ya sacaré este y este y este Géminis Scorpio un signo que me encanta que representa en el tarot a la muerte número 13 el signo del renacimiento Plutón lo hemos tenido a lo largo del 2020 y hemos visto todas las transformaciones que hemos tenido con él ya sabéis cómo es Scorpio puede ser vuestra persona que vosotros lo tengáis es poderoso competitivo posesivo está asociado a la octava casa de astrología nos está hablando de nos habla también del aspecto más sexual de los enigmas de esto mucha sexualidad en esta tirada también que habéis visto almas ya más gemelas y hay mucho mucha conexión ganas de encuentro Scorpio también de renacer va a ser un año para vosotros decisivo Capricornio aquí está el gran materialista y no lo digo en el sentido peyorativo no sino que necesitamos a los signos de tierra también para vivir aquí y para hacer posible que nuestros proyectos nuestras viviendas nuestro trabajo el dinero existan y poder disfrutar de todo ello éxito Capricornio representa el arcano del mundo todas las metas conseguidas Saturno el padre aquí que rige a todos los demás mirad amigos por eso veis aquí que parece que hay como una serie de billetes estabilidad tener paciencia persistencia aquí hay ambición y muchas personas que trabajáis muy duros vais a conseguir todo este éxito Piscis el soñador aquí estamos hablando de la parte más intuitiva espiritual romántica artística mira que que gran representación porque tengo aquí tres signos todos me gustan cada uno me aporta algo distinto tengo aquí a Neptuno tengo aquí a Saturno y tengo aquí Plutón un año con gran espiritualidad con muchos cambios con Scorpio y éxito fortuna materializar lo que queréis está también muy asociado a la ley de Asunción de todas aquellas cosas que deseáis de verdad se hagan posibles bien y ahora sí voy a hacer amigos al siguiente signo que voy a pasar es cáncer ya pasará cáncer y voy a hacer un pequeño descanso luego retomaré el vídeo por si acaso veis que digo que hay un corte voy a otra vez prebarajar y seguiré con el signo de cáncer vamos a ver qué nos dirán las cartas de acuerdo así que descansaré para ir a cenar y luego sigo bien amigos ya estoy aquí de nuevo sabíais que ahora voy a hablar para cáncer los que no lo sabéis mi signo lunar está ahí sé muy bien cómo sentís yo siento que cáncer pistis son los más emocionales vivís hacia adentro una pequeña cosa y os puede alterar así sois maravillosos también porque representáis la gran copa de amor la pureza de la vida así que voy a empezar vamos a saber qué va a pasar con vuestra persona con el amor también pueden salir aspectos que estén relacionados con el trabajo el éxito no sólo hablo del amor así que invoco a dios a mis ángeles y mis arcángeles incluso ya lo he hecho antes antes de empezar la tirada hablo con ellos para que me den luz verdad y justicia para todos vosotros es que voy a comenzar qué va a ocurrir en el 2022 para los cancerianos y cancerianas vamos a ver qué va a ocurrir en el amor en este próximo 2022 la carta de la fascinación aquí hay alguien que os piensa mucho y que sois la mujer si es mujer u hombre perfecto sí dentro de nuestras imperfecciones somos obras de dios os ve así mira tiene ganas de acariciaros de besaros de haceros el amor esta carta para mí representa la emperatriz es una mujer que está llena de sensualidad y sexualidad que no le da miedo expresarse de estar en los brazos de su amor y en la mira y está rendido hipnotizado sediento de ella amigos cáncer ya tenéis aquí la primera carta lo que va a suceder un encuentro lleno de pasión y amor fascinación qué maravilla vamos a ver qué más tiene para este 2022 en el amor para vosotros y vosotras amigos amigas qué hermosa carta que sea la primera que os sienta así vidas pasadas seis de copas escorpio no es que mágico verdad he hecho una pequeña pausa porque también me gusta a mí separar todas las cartas bien prebarajarlas ya lo sabéis así os ve en este momento mujer u hombre radiante habéis tenido ya un encuentro con esta persona esto es lo que representáis es vuestra alma o llama gemela vuestra contraparte perfecta perfecto para todos vosotros sueños hipnosis ya lo habéis percibido a través incluso de de vuestros sentidos os amasteis en una vida pasada en muchas y vuestras almas se han vuelto a reencontrar en esta vida no lo desaprovechéis el tiempo es el único valor que se va es efímero por eso nos habla también el rey de pentáculos y la reina de pentáculos de que aprovechemos el momento aquí está esta niña pura de corazón que sois vosotras y vosotros amando a vuestra persona alma o llama gemela una tirada hermosísima para cáncer un reencuentro esa persona os echa muchísimo de menos ya sabéis os lo he dicho tantas veces pero no me cansaré de explicar este seis de copas donde hay dos hermanos pequeños y ella le está mirando con admiración con amor él tiene una enfermedad pero ni siquiera le importa ya ve lo dulce que es cuánto desea estar siempre con él a su lado eso siente por vosotros esta persona liberación 10 de bastos si habéis tenido cargas pesadas este año ya es hora de dejarlas es una carta para mí de victoria estamos hablando de sagitario ya sabéis lo que representa la libertad las aspiraciones también luchar esforzarse en la vida viajes pero si os habéis sentido con más responsabilidades de las que podíais debéis delegar de eso nos habla el 10 de bastos de cansancio pero recordad que no estáis solos leo siempre vuestros comentarios y os voy a decir otra cosa más a veces cuando os leo escucho historias que hasta a mí me desgarra porque sé que hay personas que habéis perdido familiares seres que queríais muchísimo pueden ser vuestros padres hermanos es un dolor que ya se queda ahí clavado en el corazón y de algo sí que estoy muy segura de muchas cosas pero entre ellas que esas personas han dejado la tierra materialmente pero su alma sigue aquí por eso cuando os sintáis así que ya no podéis más que creéis que estáis solos no lo estáis os están acompañando si alguno de los que está aquí que sois cáncer o tenéis vuestro ascendente signo lunar me está escuchando sé lo que digo nunca estáis solos vais a superar esto siempre 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 la vida es hacia adelante amigos vamos a ver qué tiene para cáncer este 2022 sabéis que el 2022 hace un 6 y el 6 nos habla de los enamorados géminis de las relaciones de la pareja de la familia va a ser un año extraordinario muchas bodas uniones ese va a ser va a ser una de las prioridades saber qué hay para este 2022 culpa quién de vosotros se siente así como esta mujer que está en el agua casi avergonzada porque es una carta que yo hice muy gráfica es alguien que puede estar de algunos de vosotros no todos que ha podido tener una relación de tres incluso vosotros o vosotras podéis ser la persona que está casada o casado y que tenéis una relación secreta ya es hora de que dejáis la culpa atrás la culpa es como abrir una herida gigante mirada hacia el futuro enfrentados a la verdad liberados y en algún momento la verdad sale no quiero que os sintáis así que hay para el 2022 no siempre encontramos a nuestra alma llama gemela en un momento de la vida que querríamos hay personas hay personas que yo sé que están en una relación que lo decís en los comentarios o esther yo lo conocí pero él ahora está casado yo soy la que está casada y es difícil para mí solo os puedo decir algo es ahora en esta vida no esperéis a la siguiente no es cuestión de ir rompiendo nada sino de que si es vuestra alma llama gemela os corresponde la felicidad está para tomar la hora porque para esta otra persona también hay alguien si alguien no es feliz en su matrimonio porque debe de estar esto es algo que yo no comprendo porque yo estoy muy entregada al amor pero no quiero juzgar a nadie no es no es mi cometido sino que no entiendo cómo esperar cuántas vidas hay que esperar nos merecemos la felicidad ahora mismo qué hay para cáncer en el amor ghosting puede ser que aquí hay alguna persona que os haya bloqueado o simplemente se fue no hay explicaciones aquí hubo cobardía indiferencia eso te causó daño pero esto se restablecerá es lo que hace siempre el universo por eso tenemos esa hermosa carta de la justicia libra que representa la balanza el equilibrio no os hablo de juicios sino de que todos nosotros en algún momento tenemos que reconocer nuestros errores volver para pedir disculpas estas mirad mirad qué bonita luna de miel esta persona todavía tenemos un cuatro de pentáculos aquí capricornio está muy aferrado mirad mirad cómo está él o ella yo hablo para todos ¿de acuerdo? muy aferrado esta persona nos está espiando os mira mucho tiene así eso y siente celos también mirad sois como algo como la primera carta algo que no va a soltar no lo va a permitir os lo digo ya vidas pasadas fascinación luna de miel qué hermoso ya no necesito más cartas amigos ya no lo necesito ya ver que tengo en la base amigos mirad cuatro de bastos aries neptuno piscis con paréntesis silencio distancia aquí tenemos ghosting también es un periodo de introspección algo diferente al ermitaño porque aquí hay que hacer un sacrificio por esto está en la sefirán número 6 los 6 es siempre en la cábala nos hablan de sacrificar algo y yo os digo desde aquí que lo que tenéis que sacrificar es vuestro antiguo yo por el que queréis ser dejad este espacio mira lo que viene para vosotros justicia justicia en el buen sentido de la palabra porque yo ni yo ni siquiera yo ni vosotros debéis de juzgar a ninguna persona Dios no lo hace nosotros tampoco y estas dos cartas son maravillosas para cáncer boda yo ya lo tenía muy claro cuando he visto fascinación porque esta persona está casi pegada luna de miel este hermoso 4 de bastos que para mí son las llamas gemelas felicidad sorpresa invitación compromiso inesperado tu gemelo sueña con viajar contigo y enseñarte lugares impresionantes tú eres su mujer y el centro de su mundo os las enseño porque esto es glorioso amigos glorioso 4 de bastos luna de miel vidas pasadas mira cuánto te amo siempre has estado en mí eres eterna lleváis algo de esta persona el 4 de bastos me está hablando de algún objeto que representa mucho para él o para ella lo lleva un anillo algo puede ser una joya es una foto no es el valor económico está vinculado a vosotros para siempre celebración vinculación habéis visto luna de miel vuestro amor es más elevado que un contrato legal tu gemelo te entrega su cuerpo y alma no sólo desea darte un anillo sino vivir contigo para siempre eres su mujer y el centro de su mundo te adora eres la mujer más increíble que han conocido eres su emperatriz o su emperador imágenes que hablan por sí solas un gran amor el amor de toda la vida la pureza de corazón para mí con este seis de copas una va a haber el año que viene estoy viendo muchas bodas que os he dicho ya estaba haciendo la tirada digo 2022 es un seis bodas celebraciones estar con amigos familiares de eso también me habla el cuatro de bastos de hacer un una fiesta por todo lo alto de brindar de eso nos habla también no por eso hay un palio nupcial en esta carta original mucha celebración boda y para los que no queráis incluso boda el cuatro de bastos perdonad no no habla de de que sea realmente un matrimonio tiene que haber un un contrato de por medio no es el contrato son las vidas pasadas en el universo las almas y llamas camelas no no tenemos anillos ni tenemos documentos firmados es una energía fluyendo coexistiendo eso sois mirad que hermoso amigos y ahora voy a sacar una carta del tarot aunque ya veo que va a ser un año muy intenso para los cáncer y aquí tengo tres de pentáculos y a ver que tengo la base de la baraja también amigos la estrella acuario haz de copas que tirada más hermosa la rueda de la fortuna la luna y aún así en esta baraja es muy romántica porque mirad ves veis veis y aquella culpa puede que haya relaciones que aquí sean secretas también no para todos pensad que esto es una tirada en general para todos los cáncer acontecimientos inesperados júpiter saquitario el destino la suerte el universo está con vosotros mirad lo que pone aquí torá tarot aquí están todos los elementos de la tierra los signos fijos aquí tenemos a leo acuario escorpio que están diciéndoos estamos con vosotros ya es hora de que la rueda gire a vuestro favor leo tauro escorpio y acuario tengo unas de copas cáncer piscis y escorpio así viene esta persona así os ve el 3 de pentáculos me está hablando de capricornio hay una gran admiración os he dicho que esta persona está muy aferrada mirad mirad como la ve a ella la venera es que es una carta casi igual que la fascinación os la enseño en esta baraja veis aquí es una obra de arte para él admira vuestro trabajo vuestra dedicación os entendéis muy bien porque el 3 nos habla del entendimiento en la sefirá de Biná el número 3 en la cábala la estrella acuario va a haber comunicación con esta persona dejadlo fluir porque el universo está actuando a vuestro favor con la rueda de la fortuna y en acuario también tenemos aquí ocho estrellas de ocho puntas que nos hablan de del renacimiento de que todos los chakras están equilibrados el universo está aquí mucha presencia también espiritual comunicación viene a entregaros esteas de copas si no lo hizo hubo una relación entre vosotros y no fue muy bien ahora viene a hacer las cosas bien otra vez comunicación una paloma entregando la cruz un símbolo de la materialización ya qué hermoso qué hermoso decidme si habéis trabajado con esta persona está en vuestro círculo también porque el 3 de pentáculos nos habla en la carta original de tres personas que trabajan juntas cada una en un oficio distinto pero sirviendo a lo mismo en una catedral para Dios y para el mundo qué hacéis que esta persona ama tanto sois muy dedicados va a ser un año de no simplemente sorpresas va a haber acontecimientos sorprendentes que incluso no esperáis como pensaréis por dentro qué me está sucediendo por qué estoy conociendo a estas personas por qué me ha salido esta oferta de trabajo os sentiréis incluso eclipsados como aquí hay una intervención divina vuestros días están con vosotros mirad haz de bastos Aries leo sagitario mucha pasión y amor de esta persona ya sabéis que representan también la intuición y la creatividad aquí está dejad fluir toda vuestra creatividad haced algo con con esta gran influencia los amantes os lo he dicho el 6 Géminis mirad cómo está bueno aquí el arcángel San Rafael sale un gatito con un colgante de corazón y qué sucede aquí que se están besando la pareja entre las rosas símbolos de amor de fortaleza de pasión el rojo aquí hay un encuentro que está venerado por un arcángel bendecido así vais a estar con esta persona reina de copas estáis sintiendo todos amor fluyendo con vuestras emociones cáncer la reina de copas es cáncer rey rey de copas pero como sale una gatita casi que que parece una reina acuario el rey de copas es acuario pero sale una gatita así que yo me lo tomo también como una reina perdonad que se ha caído la rueda de la fortuna no lo veis mucha emoción mucha pasión mucha 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 es que amigos ahora acaba de suceder algo porque las voy cogiendo las cartas materialización de la relación y que os he dicho reina de copas y yo veía una gatita a mí me da más la impresión de una reina que de un rey pero en fin es tal cual para que vosotros lo veáis rey y yo os he dicho antes y no me había dado cuenta de que aquí estaba la reina de copas aquí tengo a cáncer y aquí tengo a escorpio y no me había dado cuenta de ello ha sido como algo que estaba mirando no sé creo que la rueda de la fortuna estaba muy enfocada en esta carta y los tengo aquí a los dos mirad lo compatibles que sois almas llamas gemelas ella está aquí pero es que están si estáis sintiendo los dos lo mismo cáncer las emociones el tener visiones sobre esta persona el estar muy cerca de ella mirad como cae aquí como si fuera unas cataratas fluyendo con él o con ella tenéis sueños los números la reina de copas me habla de de la vidente lo sabéis y él está aquí a vuestro lado reservando sus emociones vosotras o vosotros si os sentís representados por la reina de copas no mirad todo lo que vais a tener porque es es sorprendente estaba hablando y es que lo tenía al lado unas cartas maravillosas comunicación con esta persona un nuevo comienzo de copas la estrella mucho amor mucha pasión espléndida tirada para cáncer así que ahora me queda sacaros una carta de yo ya las he prebarajado antes voy a sacar tres quiero decir vamos allá y voy a retirar estas para luego prebarajarlas otra vez y voy a sacar tres cartas a ver que me dicen de vosotros cáncer tomaos esto como un consejo para vuestra persona que puede tener alguno de estos signos Tauro la tierra representa el mundo material el disfrute de él ya lo sabéis es un signo que le encanta disfrutar de la vida de la comida de viajar pero también de estar en su comodidad a los Tauro le gusta estar con amigos o en sitios que conozca muy bien en casa le encanta Tauro así que va a ser un buen año para vosotros porque Tauro también me habla de materializar incluso Capricornio lo es mucho más que Tauro pero de disfrutar de la vida ves sino que es excelente si lo tenéis en vuestra carta astral o vuestra persona pues me lo diréis es disfrutar de los placeres de la vida también de trabajo a los Tauro les gusta mucho son disciplinados les gusta la rutina amistades confiables Piscis Piscis es el soñador aquí tenemos al planeta Neptuno también va a ser un año muy espiritual romántico ya lo hemos visto son los artistas los poetas cantantes si os dedicáis a algo creativo me ha salido antes el 3 de Pentáculos que es una carta muy espiritual a pesar de tener a Capricornio Piscis son los poetas siempre lo diré porque cuando oigo hablar un Piscis son muy muy intuitivos sois también no lo es la 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 reina de copas es cáncer pero aún así tenéis esta visión Scorpio el signo del renacimiento está vinculado a la octava casa de astrología y nos está hablando mucho de los enigmas los secretos y la sexualidad también ya sabéis Scorpio Scorpio es posesivo y es poderoso muy apasionado Scorpio mirad si tenéis a Scorpio como ascendente signo lunar se reconoce bien un Scorpio pues estos 3 consejos son para vosotros un año con cambios Scorpio también nos habla del renacimiento la espiritualidad la fantasía los sueños con Piscis y materializar un gran año también no solamente en el amor sino también en otras áreas de la vida en lo laboral recordadlo bien ya sabéis que uno lo rige Plutón a Piscis Neptuno y a Tauros Venus y como ya sabéis que Venus es el planeta del amor y de la belleza a Tauro también le gusta mucho mira es que tenía esta carta aquí pero es así es muy sensual como Libra son dos signos sensuales bien amigos pues ahora ya después de esta tirada voy a pasar a Leo vamos allá con los Leo y signo de fuego voy a mezclar las cartas las voy a barajar otra vez sí las voy a prebarajar después vamos a ver con estos Leo qué va a suceder este año 2022 quiero que me digáis en comentarios quiénes sois Leo o tenéis no solamente el signo solar ascendente signo lunar o incluso tengáis a Leo en una casa astrológica hay 12 para quienes no lo sepáis os he dejado en la introducción una página que se llama astro.com es gratuita yo estoy registrada ahí porque da mucha información sobre nuestra carta astral así que ahí lo obtendréis todo y yo voy a preguntar qué va a pasar con Leo en este 2022 vamos allá miedo tengo aquí primera carta me está hablando de Sagitario nueve de bastos quién se ha sentido así o vuestra persona desesperanzado desesperanzado con miedo a tener una relación quién ha tenido ese bloqueo incluso en el 2021 no mucho antes porque aquí hay dolor hay situaciones que a esta persona le han dolido mucho le han hecho creer que es una víctima que no merece una relación la felicidad de eso me habla y es Sagitario se puede vencer el miedo hay que dar ese gran paso y tirarse al abismo como el loco los bastos os he dicho ya muchas veces amigos que representan la intuición y si tenemos una persona que tiene miedo y a su lado tiene nueve bastos y uno que lo está sosteniendo significa que esa persona es fuerte ley de asunción todo lo que queráis materializar es posible ya ha salido para otro signo así que espero que lo veáis y que os está diciendo asume que eres una diosa para crear tu realidad tu imaginación te llevará a mundos ilimitados hasta vivir con tu gemelo con abundancia y felicidad todo lo que existe aquí en este mundo es producto de vuestra imaginación no escuchéis ni veáis la tercera dimensión más que para lo que sea necesario por supuesto sino lo que queráis vosotros así sois de poderosos y de poderosas debéis de hacerlo porque un día os traeré testimonios no simplemente los míos sino de cómo podéis visualizar lo que tanto deseáis y un día se manifiesta tengo muchas personas con las que trabajo manifestaciones testimonios reales de cómo están viviendo su vida con la persona que ama teniendo el trabajo que quieren cómo le llegan las oportunidades aquí está ley de asunción vais a superar el miedo también si lo tenéis vosotros aunque siendo Leo yo siento que nos cuesta tenéis mucha fuerza sois la fuerza sexual del tarot eso es lo que representa Leo vamos allá que nos viene para este 2022 Leo tengo aquí perdonar e intimidad mirad amigos ya es hora de no mirar hacia el pasado nunca hay nada atrás sino aquí en el presente él quiere pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo es tiempo de que te liberes del pasado y cures tus heridas perdonar es parte de la sanación y te permitirá sentir el amor divino lo que ocurrió hemos de dejarlo atrás asumir que que es una experiencia que os ha ayudado también si incluso algo que podáis considerar que es negativo tiene su lado positivo eso es lo que yo he hecho en toda mi vida mirad que foto tan bonita con un reencuentro y tres cartas muy poderosas con una gran lección ese miedo se puede superar no vamos a ser una víctima ni vamos a permitir que otra persona se sienta así sois poderosas como una diosa un reencuentro con esta persona intimidad así quiere veros y sentiros fantasías mucha sexualidad tu alma o llama gemela te observan secretamente y piensan en experimentar nuevos placeres y hacer el amor contigo mucho mucho deseo así te ve para los Leo ya sabéis os lo acabo de decir lo que representáis en el tarot además de muchas más cosas evidentemente pero gracias a vosotros hay vida sois un gran motor esta persona os desea muchísimo es allá que va a pasar en el 2022 para Leo un año de reencuentros de superar ese miedo el ego el ego del que yo he hablado tanto y en la cabala también se habla porque hay que dejarlo es nuestro gran adversario el ego el ego decidme en comentarios si os habéis sentido así conflictos sentimientos reprimidos también con celos porque esta carta representa el 5 de bastos a Leo tu gemelo está experimentando conflictos para expresar lo que siente por ti espera que deje su orgullo y se libere de su control sabéis que ocurre en esta carta que no a veces sino muchas veces todos queremos llevar razón queremos ser escuchados nos da miedo a no tener el control esta persona se está mirando se cree fuerte y grande y hasta puede sentir vergüenza de acercarse a vosotros y a vosotras para deciros algo porque sabe que alrededor hay muchas más personas que os está mirando o que querrían tener una relación aunque lo veáis así con este gran ego luego tiene miedo se ve pequeño hay que superarlo no hace falta tanto ego el ego lo lo indispensable para saber quiénes somos como esa diosa pero no para sentir y amar eso dificulta las relaciones a ver qué más hay para vosotros leo exploración es una carta que a mí también me gusta muchísimo porque me habla del mar mirad mirad lo que hace esta chica está buceando debéis encontrar una nueva dirección no todo no todo está siempre en el mismo canal amigos explorad el mundo todo se puede alcanzar y además en la segunda carta teníais la ley de asunción no rindáis tampoco ya sé que los leo es difícil que vaya a decir que se rindan reunidos para parejas porque esto recoge vuestras energías quienes de aquí estáis separados por la distancia aún nos conocéis o sí pero vivís en distintos sitios no puede ser siempre que sean diferentes países o estáis juntos y vais a hacer un viaje una escapada tu gemelo está dispuesto a todo para vivir contigo y está impaciente por abrazarte pronto recibirás una visita inesperada o haréis un viaje juntos va a haber un reencuentro se tiene que superar amigos el ego tenéis que visualizar que esa persona no lo tiene como imaginando como queréis que sea cariñoso cariñosa atento que es expresivo que habla de lo que siente los sentimientos son la realidad cada pequeño pensamiento está creando ese mundo el mundo que veis 11 fluir acuario seis espadas aquí tenemos nuevas etapas esta persona sigue aferrada a vosotros aquí tengo la carta de ghosting puede ser que algunos no todos hayáis bloqueado esta persona o esta persona se haya ido no haya explicaciones pero lo sabe sabe lo mucho que habéis hecho por él o por ella está en la carta de la gratitud veis etapas tengo aquí un 10 de espadas que es géminis ya tengo aquí un 6 de espadas que me habla de empezar otra vez reencuentro mira otra vez dos cartas como veis me hablan de reunidos y reencuentros son muy similares ya habéis tenido algo con esta persona o la sentís como el 11-11 alma o llamas gemelas teníamos la carta de perdonar mirad y aquí olvidar perdonar sanar reconciliación dos cartas muy parecidas ambos habéis atravesado muchas experiencias ya habéis entendido que vuestro propósito es estar juntos se abre ante ti un mundo mágico las cartas muy claras muy explícitas voy a dejar estas cartas aquí porque ahora tengo aquí el 11-11 ya habéis visto 120 cartas y lo tengo aquí con esta persona sí miedo habéis tenido rechazo quizás no todos pero ha habido ghosting os ha hecho sentir que incluso que no podríais estar con él o con ella se siente celoso muy celoso 11-11 señales intuición tus guías espirituales te muestran cambios y una reunión con tu gemelo el espíritu también se está comunicando con él estáis en el camino correcto sé que muchos yo hice esta carta por eso os lo voy a decir ahora me decís Esther yo veo el 11-11 yo veo el 2-2-2 secuencias números espejo cuando veis el 11-11 no es solamente hablar de la unión con esta persona ¿por qué veis este número? el 1 nos está hablando de nuevos comienzos es el mago en el tarot que tiene habilidades está usando su mente y su destreza para obtener lo que quiere la ley de la correspondencia lo sabéis ¿verdad? lo que es arriba es abajo lo que es adentro es afuera justamente ley de la asunción lo que yo creo en mi mente en mi cuarta dimensión se ve reflejado allí en la tercera dimensión en la materia de eso nos habla el 1 de vuestra individualidad también de vuestro poder creativo originalidad de ser líderes y aquí están los cuatro también está asociado a las almas llamas gemelas para mí las llamas gemelas es un encuentro entre los dos físico es una secuencia que veis no por esta persona esta persona no es la que os hace ver este número ni vuestra obsesión ni que alguien nos dijo entonces que el 11-11 eran las almas gemelas y lo veis no, no, no no es por eso lo veis porque estos números os los envían vuestros guías espirituales y Dios Dios vuestros ángeles arcángeles incluso personas que ya no estén en este mundo os están ayudando por eso veis este número que os dicen si el 1 habla de nosotros mismos de que sigáis adelante con lo que estáis haciendo puede ser algo laboral personal si habéis desconfiado no creéis en esta relación también que confiéis en ello mirad que aquí hay mucho fuego el fuego representa los bastos que me hablan ya de la intuición ese gran don de Dios que nos dio por algo no para que lo dejásemos escapar ¿cuánta fe tenéis? porque debe ser ilimitada Dios lo que no puede entender es que un día digamos que somos la mujer somos el esposo de esta persona que la amamos o lo amamos y después nos rindamos esto no se puede entender si vosotros perseveráis con esa ley de asunción que es la ley de la fe la ley de Dios y veis estos números seguir hacia adelante porque vuestros días os están diciendo lo hacéis muy bien no sólo será un encuentro con vuestro amor sino éxito en vuestra vida el 11-11 voy a sacaros una carta del tarot a ver qué nos dice qué va a pasar para los leo este 2022 un año amigos que yo ya lo considero extraordinario mirad justicia la carta de la justicia Libra templanza rey de espadas esta persona ha podido mantenerse mirad el ego el rey de espadas no no es egocéntrico no pero tiene responsabilidades aún así es compasivo es acuario no es tan rígido como la reina pero esta persona os ha puesto se ha puesto algunos impedimentos no ha estado en la relación centrado no 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 lo ha estado pero mirad lo que viene Libra va a ponerse en balance toda esta situación y la templanza sagitario qué cartas más hermosas dos arcanos mayores que están juntos un número once amigos es que cuando estoy haciendo las tiradas y veo todas estas cosas no quiero que se me pasen por alto rey de espadas va a ser clemente no la reina es más dura pero el rey no ha tenido esta persona ha tenido además obligaciones en su vida sabe guardar muy bien las emociones no os ha estado diciendo lo que siente mirad once once lo veis bien leo once la carta de la justicia la templanza el catorce porque nos habla de nuevos comienzos finales de ciclo y el cuatro que nos habla de estabilidad va a haber comunicación con esta persona porque aquí hay dos copas un pie en la tierra y otro pie en el cielo aquí está si hay situaciones en el pasado incluso van a restablecerse porque la carta de la justicia para mí yo que hice la baraja le puse la palabra karma no quiero que lo entendáis de una manera negativa sino que es otro ciclo de la vida en el que todos tanto vuestra persona como vosotros debéis pedir perdón y corregir los errores debéis poner en esta balanza vuestro corazón y debe ser tan puro como el peso de una pluma de avestruz que pesa doscientos miligramos esta es la justicia debe de ser ciega y honesta si algo os hizo vendrá a repararlo tendrá comunicación con vosotros un nuevo comienzo once once fuego y aquí justamente en esta baraja que aquí la justicia es libra sale un león es que lo veis un león un gato pero es un león fuego esta persona la encendéis veis aquí con el rey de espadas como está sale otro león el rey de la selva mirad tiene una ventaja que está más cerca del cielo el rey de espadas que la reina por eso es indulgente va a serlo contigo dos cartas que nos hablan de clemencia de restaurar el orden mirad como está más allá de las montañas que simbolizan la verdad con su espada inclinada aquí no porque aquí debe de reparar errores pero va a serlo va a serlo así indulgente va a ser compasivo va a tener piedad de lo que ha hecho así que mirad leo lo que viene este año 2022 y ahora para vosotros voy aquí a barajar y voy a sacar tres cartas que serán de signos que pueden ser tomados como consejos que los tengáis en vuestra carta astral o que sean de vuestra persona en otras tiradas emplearé ya la baraja completa porque ahora ya sabéis que por tiempo pues cada tirada cada tirada de cada signo podría durarme a mí varias horas en las próximas donde haya horóscopos emplearé esta baraja ahora voy a sacar tres y vamos a ver qué consejos nos dan también estas cartas mira segunda y esta carta de aquí para los leo pistis esta noche amigos pistis se repite es así pistis es el soñador regido por Neptuno mira lo que os va a traer mucha espiritualidad romanticismo fantasías y sueños cumplidos pero bajad también aquí a la tierra porque los sueños no se deben de quedar en el cielo sino también materializarse mucho romanticismo intuición con los pistis los que lo seáis ya sabéis que sois incluso podéis llegar a ser videntes sabéis mucho podéis tener este signo en vuestro ascendente signo lunar leo signo de fuego tener el empuje de los leo representan la fuerza sexual en el tarot la vida en sí misma es aventurero es honesto sincero como los tres signos de fuego son iguales en ese sentido no pueden callar aunque a veces digan algo que sí puede ser no tan educado pero son así magnéticos ¿habéis visto los que han salido gatos? no leones en esa baraja pues aquí tenéis a leo mucha aventura también para el año 2022 capricornio éxito materialización dinero tanto en vuestros negocios como en las relaciones amorosas eso nos habla capricornio todo lo que habéis soñado lo veréis manifestado bien pues hasta aquí he llegado con leo y ahora voy a pasar a mis amigos los virgo aquí tengo a virgo voy a prebarajar y vamos a ver qué nos espera para el signo virgo este 2022 bien y aquí han saltado amigos así que a no ser que sean 10 cartas las cojo es asombroso tengo aquí la quinta dimensión claridad expansión fluir telepatía amor incondicional ambos os estáis comunicando extrasensorialmente todo lo que está sintiendo real aquí hay una fuerte conexión de almas y llamas gemelas haz de copas divina femenina no necesitaría ni siquiera más cartas cenas citas conquista ellos quieren contarte sus historias cocinar para ti y acariciarte durante horas en su cálido hogar entrégate para recibir todo lo que te mereces estamos hablando de los signos de agua estamos en virgo pero aquí están cáncer piscis y escorpio divina femenina estáis aquí muchas de vosotras podéis ser madre o queréis serlo o estáis embarazadas estas tiradas no son simplemente para personas que están deseando tener una relación también para parejas fertilidad emociones empatía tú rebosas sensualidad para tu divino masculino conseguirás atraerle amándote a ti misma y creyendo en vuestra unión tres cartas maravillosas que ya me están hablando de un nuevo comienzo para vosotros estáis muy conectados con esta persona con vuestro divino masculino en la quinta dimensión debéis escuchar lo que está en vuestra intuición vuestras percepciones extrasensoriales los sueños los números que veis que no son una coincidencia esta persona quiere llegar aquí para abrazaros así os ve hermosa y radiante muy natural la belleza no es el físico amigos es lo que se desprende lo que se ve del alma los ojos ama tus ojos ama tu mirada tú te enamoraste también a través de sus ojos son las almas y llamas gemelas mirad que como hemos empezado de la tirada para los virgo decidme comentarios quienes sois virgo o vuestra persona especial una tirada rendirse quien se ha sentido así que ya no podía más porque esta carta no me habla solamente de vosotros sino también de él o de ella pensáis que estáis en un camino difícil y a veces deseáis renunciar persistir en vuestra unión y confiar en los planes del universo estáis aquí por una misión divina pensáis que estáis aquí por porque porque es casual no es así lo sabéis en el fondo de vuestro corazón lo habéis sentido estáis en la quinta dimensión es muy real estoy yo también aquí para confirmaros lo que se siente cómo se experimenta los sueños amigos he prebajado las cartas hay 120 vuelve a salirme reunidos estoy recogiendo vuestras energías personas que estáis a la distancia que os conocéis o que todavía no no os habéis conocido puede ser para parejas también que vais a hacer un viaje juntos esta carta me sale repetidamente mirad que incluso otras no pero esta es que salta de la baraja aquí puede haber relaciones a larga distancia o personas que estéis no en países diferentes sino en diferentes ciudades pueblos tu gemelo está dispuesto a todo para vivir contigo y está impaciente por abrazarte pronto recibirás una visita inesperada o haréis un viaje juntos aquí me habla de la pasión que desea ya ya lo tenía ahí con el romance las de copas pero algunos podéis estar cansados y decir no sé este qué sentido tiene porque llevo esperando mucho tiempo o esta persona se fue hace cinco años y todavía no me ha dicho nada manifestad manifestad como os he dicho porque no lo creeríais no lo creeríais pero yo os puedo dar testimonios mis propios testimonios de cómo imaginando sucede es increíble pero es así qué sentido tendría que Dios nos haya puesto en esta tierra en este momento con nuestra alma o llama gemela para que no estemos con esa persona cuando tenemos que cumplir un propósito divino ¿sabéis cuál es? porque para mí es ayudar a los demás sé que hay muchos objetivos cada uno tendrá el suyo tampoco os estoy diciendo que yo tenga la verdad no cada uno de vosotros la tiene debe tener sus propias creencias y abordar su viaje en esta vida pero para mí eso ayudará a otros servir a el mundo ese es un arcano que el 21 que me gusta muchísimo por eso porque no somos uno no tiene sentido que estemos aquí sin hacer nada algo por los demás por ayudarles cuando yo empecé a estudiar tarot tenía muy claro que no solamente quería ayudar de forma privada porque yo no puedo mis 24 horas no me alcanza para ayudar a todo el planeta pero sabía que lo iba a hacer a través de internet que podía llegar a mucha gente y sé que mis mensajes algunos no sé como los consideráis si son extremadamente positivos pero porque yo lo soy pensáis que yo no he sufrido en la vida que no he tenido ninguna caída que todo ha sido perfecto no 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 lo ha sido he tenido muchas etapas duras muy duras y aún así he sacado lo mejor y he dicho yo me aferro a la vida me aferro porque quiero disfrutar de ella tengo muchísimas cosas que aprender me encanta saber colecciono creo que muchos libros me encanta leer me encanta saber que soy creativa me encanta saber que puedo ayudar a otros siempre tengo una sonrisa aunque sea un momento difícil me río hasta de mí misma así soy estoy aquí para daros esa paz para que sepáis que hay esperanza que no estáis solos ese es mi cometido tengo aquí el ermitaño virgo esta persona se alejó se alejó pero no por vosotros sino para buscar su propia verdad este es el camino del autodescubrimiento de ganar sabiduría aunque ahora se encontréis separados debes mantener la fe en ti misma deja que él concluya sus procesos y vuelva cuando esté preparado sacar de eso nos habla el ermitaño por eso en ese candil lleva la estrella de Salomón es la estrella que aúna todos los elementos de la tierra nuestro espíritu las diferencias que hay en una hermosa estrella Asunción donde todos resplandecemos está en equilibrio esa estrella también está dentro de nosotros somos estrellas os lo he dicho muchas veces aquí tengo una maravillosa carta las dos que me hablan quinta dimensión y Asunción de que estáis conectados en el universo con esta persona la estáis sintiendo lo sabéis la telepatía los sueños son tan reales como que existís admiración tres de pentáculos os estaba hablando justamente ahora de para que veáis que no son casualidades de la estrella de Salomón y en esta carta tres de pentáculos que representa Capricornio en la carta original hay una catedral y una columna y en esa columna veis aquí no lo vais a ver bien pero podéis iros a a google y buscarlo veréis que hay una especie de triángulo que simboliza el fuego abajo la tierra y están en armonía esa es la representación de lo que os he dicho antes de las diferencias que encontramos y cómo podemos reunirlas para trabajar juntos para que yo siendo agua no apague el fuego y para que tú siendo fuego no me calientes dos elementos poderosos de la tierra en armonía trabajando juntos esta persona también te ve así hermosa fascinante y una gran trabajadora admira mucho tus cualidades está contigo tú lo sabes manifestación nos está hablando aquí también de la ley de asunción que es la ley de la fe tienes poder para crear tu realidad medita para enviar amor y condicional a tu gemelo y tu vibración atraerá lo que quieras en esta 3D no es la 3D la tercera dimensión lo que crea amigos sino nuestra mente nuestra cuarta dimensión para virgo porque se viene un año intenso también de trabajo y de éxito con el 3D pentáculos asumir vuestra realidad reconocerlo no tenéis que esperar más vidas aquí tenéis a la luna la luna Neptuno Pisces hay momentos de mucha soledad e incertidumbre para esta persona noches de no poder dormir incluso a vosotros os puede suceder pero en esta carta estáis acompañados por la sacerdotisa y el amigo más leal que lleva el loco que es su perro alguno de vosotros tiene animales en casa mirad todo esto es una ilusión después de esta carta está el sol vais a brillar a tener el gran resplandor de Leo de la energía masculina todos son ciclos etapas el día y la noche la dualidad encuentros desencuentros la vida tiene esas dos caras amigos pero por ello no deja de ser hermosa ¿habéis visto llover? ¿alguien le puede decir a la lluvia que por qué está mojando la tierra? nadie dejad que sea mirad amigos que os he dicho desde que empecé 120 cartas el mago esta persona paje de espadas libra acuario géminis puede cuatro de copas aquí tengo a cáncer que esta persona se alejase que cerrase su corazón que no quisiese nada contigo en ese momento estaba herido la rueda de la fortuna está con vosotros júpiter sagitario unos grandes acontecimientos este año caballero de copas pistis viene con una declaración de amor pero estas cartas son las que voy a dejar y luego proseguir porque mirad amigos es que esto en directo en directo ya había salido la divina femenina en la base de la baraja podéis creer que está el divino masculino yo ya me lo creo porque lo que veo cada día con las tiradas que hago para youtube y privadas es que nos a veces me dicen porque no puedo decir exactamente lo que me dicen un día os traeré testimonios pero las personas y por favor decídmelo en comentarios porque sé que muchos a los que os he hecho lecturas o trabajos estáis aquí mirándome Esther lo que me has dicho es que jamás nadie 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 me ha dicho algo igual mira lo que lo que son las cartas aquí está divino masculino atracción magnetismo amante definitivo tu percepción es real tu divino masculino está pensando en ti todo el tiempo y te observa desde la distancia ellos quieren una unión real contigo es que lo tenía ya tan claro quinta dimensión asunción si aquí hay más que obstáculos diría cansancio hay cansancio y hay un ciclo que esta persona también tiene que terminar que es el del ermitaño hay un estado ilusorio el de la luna no es real no entréis ahí porque igual que Neptuno Piscis tiene su aspecto más positivo esa es su flaqueza perderse perderse entre ilusiones porque esta persona te está mirando es él está aquí aquí tenéis el mago tenéis a Mercurio planeta de la comunicación Virgo Géminis noticias de esta persona esto se va a materializar y antes me ha saltado como ya lo habéis visto la emperatriz es que amigos amigos la emperatriz Libra y Tauro Venus aquí autoestima valor respeto poder magnetismo tú puedes lograr todo lo que te propongas con compromiso y persistencia despliega todas tus habilidades y atraerás todas las bendiciones a tu vida el mago lo hace real la ley de la correspondencia lo que es arriba es abajo teníais también mirad 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 Virgo ley de asunción yo tengo otra carta que también habla de lo mismo pero es igual asunción fe lo que es arriba mirad viene el universo y lo que hace el mago yo creo arriba y creo vida abajo lo que es arriba es abajo lo que es adentro es afuera lo que yo creo aquí en mi cuarta dimensión en mi mente se materializa en la tercera dimensión el mago viene con comunicación de esta persona posibles embarazos porque tengo aquí una divina femenina masculino pero la carta de la fertilidad a la emperatriz aquí hay mucho deseo mirad 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 cómo se ven qué maravilla Virgo quienes lo seáis o sea vuestro signo solar ascendente es una terada maravillosa se están mirando mutuamente él también la mira a ella a la emperatriz eres su emperatriz la mujer de su vida fantástico amigos crecimiento abundancia sensualidad eres la fuente de la plenitud tu energía es un imán para ellos enfócate en tus sueños grandes posibilidades de tener un hijo y una familia con tu alma o llama gemela va a estar así si es queréis tener niños puede que aquí incluso haya mujeres que estéis ya embarazadas va a ser un gran momento porque con esta persona ya lo vais a tener unión unión real matrimonio feliz vais a hacerlo sois el uno para el otro vuestra alma llama gemela puede que aquí haya también madres que abuelas la emperatriz no solamente me habla es verdad que en la carta pues veréis una mujer que aparenta una edad pero para mí la emperatriz es cualquiera cualquiera porque trae vida y la vida no es solamente para ir niños la vida es la alegría la vida es tener flores en el campo seguro que hay muchas mujeres aquí que tenéis vuestro pequeño huerto plantáis sembráis semillas tenéis animales y no es eso la vida porque muchas veces he escuchado mujeres que se han sentido mal por no poder tener niños no lo hagáis ya sois riqueza y abundancia aquí sois emperatrices si sois hombre y estáis viendo esta tirada también va por vosotros son energías hacer felices a otros ayudar crear una comunidad tener acciones altruistas colaborar ayudar a tus vecinos no es eso ser una emperatriz una emperatriz es una buena tía una buena abuela una gran hermana es una emperatriz emperatriz es aquella que tiene su corazón y reparte y cada vez que lo reparte va creando vida felicidad alegría bienestar en otros ella es la emperatriz la emperatriz es la que disfruta aquí por eso ella está en el mundo natural sé que aquí hay mujeres que estáis haciendo mucho bien por los demás y por la naturaleza tengo estas cartas porque aquí ella está en el lago en el mar pero siento que algunas de vosotras incluso plantáis tenéis plantas flores animales pero muchos no me refiero a tener solo un perrito un gatito no eso es ser una emperatriz amar es ser una emperatriz querer el bien de otros es ser una emperatriz y un emperador igual eso es lo que representa para mí sé que a veces la vida pues nos pone en una situación de encontrar porque sé que algunos me deciden Esther yo ya tengo hijos y yo ya con esta persona pues no no voy a tener no no importa no importa es hora de que tengáis a vuestra familia mira qué bonito qué bonito lo que viene para vosotros los virgos unión felicidad manifestación con el mago proyectos que van a ser muy exitosos de eso me habla también la emperatriz me gustaría saber quiénes de vosotros también hacéis trabajos que sean creativos de modelaje pueden ser por ejemplo más bien enfocados a la creatividad de ayuda y servicio a otros también algo que tenga que ver con inspirar a otras personas sois mujeres y me estáis escuchando muy poderosas y si sois hombre también es lo mismo yo puedo tener a un hombre delante y ser una emperatriz es una energía el tarot son arquetipos no importa que seáis una mujer y os salga un emperador podéis serlo poder hay mucho poder en esta tirada y ahora voy a barajar y vamos a ver para vosotros los virgo aunque mira 4 de copas que ocurrió aquí tenía la carta antes de paje de espadas de esta mira 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 que me había salido antes esta persona está espiándote paje de espadas ya lo tenía aquí redes sociales si estáis en tiktok youtube instagram facebook esta persona está muy cerca y si no en vuestro entorno lo sabe os mira os admira aquí está te está espiando quiere saber lo que haces y se siente inseguro para escribirte también guardará fotos vídeos conversaciones privadas y fantasea con ello esto es lo que hace aquí tenemos que habrá comunicación que ocurrió con el 4 de copas porque aquí tengo a cáncer y es alguien que estaba apático alguien que cerró su corazón en un momento determinado y es una carta que me ha salido en varias tiradas siento que muchos de vosotros a pesar de que tengáis el signo solar sea virgo aries géminis hubo un rechazo de esta persona quiero que me lo digáis o ha estado con idas y venidas estas tres copas no es realmente que otro amor la carta original hay un bloqueo del corazón puede ser puede ser no digo que en todos los casos sea igual que esté obstinado con algo más pero también es alguien que me habla de su gran tristeza no por vosotros tuvo experiencias que le hicieron sentir dolor y a veces en vez de asumirlas y de transformar ese dolor las volcamos en otros y otros no tienen la culpa de lo que nos ha sucedido no debemos hacer eso no debemos desquitarnos con nadie tú le viniste a ofrecer esta gran copa de amor rebosante y pura y la rechazó y lo sabe sabe que le quieres pero mira tenía aquí un divino masculino una divina femenina no os puedo decir amigos que siempre sucede espontáneamente que os conozcáis y no haya ninguna dificultad a veces lo hay lo hay porque las personas tenemos nuestros ciclos y experiencias muy diferentes y no todos vivimos las mismas emociones hay personas que se lo toman mejor y otras que se sienten muy heridas esta persona lo estuvo va a haber comunicación tengo aquí ya veis que se está mirando mucho y tengo aquí la templanza júpiter sagitario comunicación con esta persona llamadas o mensajes aquí me habla de equilibrio incluso de personas que podéis ser de diferente etnia que estéis en otro lugar de acercamientos mirad 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 lo que lo que sucede con las copas vamos a hablar y aquí se mantiene en equilibrio la carta de la templanza nos habla de un ángel arcángel puede ser el arcángel san gabriel alguno que vosotros tengáis más en estima alguien es un ser muy espiritual que está a vuestro lado os está acompañando esto se va a dejar el cuatro de copas se va a dejar atrás como veis para mí todo es posible las cartas nos dan una gran lección hay momentos como en este cuatro de copas que no estamos preparados para tomar una relación y bloqueamos nuestro chakra del corazón no queremos sentir con nadie y luego nos arrepentimos esta persona volverá volverá porque hay unas cartas magníficas y ya lo sabéis asumir asumir quiénes sois os lo repetiré siempre porque yo estoy viendo los cambios transformaciones reales manifestaciones un día os traeré los testimonios bien pues después de virgo voy a dejar aquí el próximo será amigos el signo de libra ahora sí lo que voy a hacer es un descanso porque voy a prebarajar voy a repartir otra vez las cartas y luego estaré con vosotros y con libra signo de aire cardinal que con él empieza el otoño de acuerdo amigos pues ahora volveré bienvenidos de nuevo mis queridos amigos como sabéis esta lectura de signos la he tenido que hacer por partes porque es muy extensa como ya veréis cada signo tiene unos 30 40 minutos de duración así que me había quedado en el signo de virgo para pasar a libra y tenía que sacar tres cartas de la baraja astrológica para daros consejos en este 2022 así que es lo que voy a hacer ahora antes de irme con libra ya sabéis que voy a barajar vamos a ver qué consejos tiene para vosotros este 2022 voy a coger tres cartas y esta virgo virgo y estamos con virgo mirad el perfeccionista se encuentra en la sexta casa y os voy a decir algo de los virgo a los cuales conozco sois personas muy perseverantes y para mí hay una palabra que os define muy bien los organizadores así es virgo muy trabajadores detallistas sois muy confiables con las personas y leales aquí está vuestra representación un buen año el 2022 cáncer signo de agua las emociones debéis sacar todo aquello que sentís estar en el agua eso es lo que os dice cáncer el cáncer es el maravilloso dos de copas también nos habla de amor está relacionado con la cuarta casa son muy sensitivos confiad en vuestra intuición porque mirad es que virgo y cáncer al lado decidme si tenéis en vuestro en vuestra carta astral a cáncer acuario me encanta porque representa el loco la primera carta del tarot del número cero y es extraordinario es el avance el futuro el no detenerse el romper con tanto con su padre saturno como con el resto de planetas es desafiante curioso inteligente le encanta estudiar muchos acuarios acuarianas seguro que dais clases sois profesores inventores empresarios acuario es un signo que se lanza a la aventura es muy humanitario cooperador y hace lo que el loco siempre está aprendiendo pues mirad lo que os espera el próximo 2022 cambios desafíos con acuario amor cáncer lo simboliza muy bien también están en las de copas y vuestro signo seguir trabajando con vuestras ideas objetivos porque sé que tenéis muchos bien pues esta era la lectura para Virgo y ahora voy a pasar a Libra quiero que luego me digáis en comentarios quienes de vosotros sois Libra o tenéis vuestro ascendente signo lunar Venus medio cielo donde tenéis a Libra y os voy a contar algo para los que lo seáis y lo sabéis muy bien o os gusta o vuestra persona especial es Libra os diré que los Libra son indecisos por un motivo porque siempre quieren tomar la decisión más correcta les cuesta muchísimo por eso son la balanza pero cuando toma una decisión es en firme así que vamos allá amigos sabéis que primero voy a emplear mi oráculo de almas y llamas gemelas con 120 cartas vamos a obtener toda la información y luego sacaré algunas del tarot así que como ya sabéis yo siempre invoco a Dios a mis ángeles y arcángeles para que me den para vosotros luz verdad y justicia y ahora voy a saber qué va a ocurrir en este próximo 2022 para Libra qué va a ocurrir en el amor en este 2022 para Libra tenemos aquí la primera carta amigos cinco de pentáculos tengo aquí a Tauro el primer signo para Libra y esta es una carta triste no os puedo mentir y os la leo perdido falta de esperanza vergüenza precariedad ellos sienten culpa y creen que no merecen ser amados envíales amor a través de tus guías espirituales aquí hay alguien que se siente culpable todavía y se siente mal vacío por no estar con vosotros o vosotras quiero que veáis a esta persona que está caminando por la calle completamente sola no se atreve en la carta original de Raider White a entrar en una iglesia porque cree que Dios ya no está de su lado como ya os he dicho en esta carta vosotros tenéis que enviar amor a esta persona esto cambiará esta carta solamente os está diciendo que Dios siempre está con todos nosotros hagamos lo que hagamos quienes de vosotros aquí os sentís culpable o esta persona os hizo algo porque con esta carta yo siento que él o ella no son felices por más que han intentado encontrar el amor en otra persona se sienten vacíos necesitan estar a vuestro lado eso es lo que me está diciendo esta carta nadie merece estar así empezamos con Tauro un signo de tierra vamos a ver qué más qué ocurrirá en este 2022 para Libra qué ocurrirá en este 2022 para Libra seis de espadas tenemos aquí a Acuario adversidad incertidumbre esperanza te encuentras en una etapa difícil donde debes tomar decisiones vitales tú eres fuerte para afrontar los cambios tu viaje te transformará tengo aquí ya cinco de pentáculos seis de espadas empezar un nuevo ciclo aquí hay relaciones que posiblemente se dejaron estaban en stand by esta persona puede que ni siquiera os esté hablando pero mirad este maravilloso seis de espadas que me habla de un nuevo comienzo dejando atrás las penas y el dolor que habéis atravesado tanto él como tú en este maravilloso seis de espadas esta chica no va sola está acompañada por un barquero cada vez que la barca avanza ella deja sus penas atrás llegará a tierra firme con nuevos objetivos un nuevo amor otra vida debéis de reinventaros mirad qué carta tan bonita cuánta esperanza cuando tengo esta carta aquí voy a buscar acuario sabéis siempre pienso que un ciclo de nuestra vida ya ha terminado y debemos de continuar en el seis de espadas hay un río que podría ser cualquiera de los cinco que nos llevaban al inframundo ahí ahí es donde debéis dejar todo atrás Dios está con vosotros hay dos cartas muy poderosas y aunque veáis la soledad no lo estáis que le depara a libre en el amor en este 2022 nuevos cambios amigos pérdida quien ha llorado por esta persona tengo un 5 de copas mirad qué cartas dolor tristeza desesperanza vuestra separación le causa un gran vacío se siente perdido y cree que no podrá volver a Marte volverá cuando se descubra a sí mismo esta es la carta del duelo estamos hablando de escorpio así se siente vuestra persona completamente desolada desesperanzada un 5 de copas llorando vuestra ausencia os he dicho que es alguien que os echa mucho de menos aquí yo siento que puede haber personas también que hayan tenido una relación con alguien durante muchísimos años que haya sido inconsistente o que todavía no sepáis de esta persona mirad dos figuras masculinas que se encuentran perdidas o eso creen os voy a enseñar también esta carta porque es maravilloso ver que aquí en la carta original hay un río aquí también y que os he dicho hay que cruzarlo porque siempre hay esperanza vais a hacerlo por vosotros y por vuestra persona mirad cuánto os echa de menos no ha podido encontrar a nadie a nadie a nadie más que le llene y aquí tengo escorpio un signo de tierra uno de de aire y otro de agua en tres cartas y dos figuras masculinas que le deparan a libra en el amor en este 2022 voy a coger estas cartas han saltado intimidad y luna llena se asocia con cáncer mirad fantasías sexualidad plena tu alma o llama gemela te observan secretamente y piensan en experimentar nuevos placeres y hacer el amor contigo es una persona que os echa muchísimo de menos cinco está en la sefirá de jeburá el lugar más conflictivo de dios esas dos cartas solo y pérdida tu persona debe aprender experiencias en la vida son etapas de transformación va a superarlas así os siente jamás ha habido una mujer tan especial como vosotras os adora tenéis aquí la fuerte presencia de cáncer que representa la matriz deseos visión trabaja tu intuición y cárgate de energía durante las fases de la luna haz rituales con la luna llena para liberar y aprovecha la luna nueva para plantar semillas tomadlo muy en cuenta porque los rituales funcionan amigos vamos a hacerlo va a haber un encuentro con esta persona muy apasionado y aquí tengo yo cáncer hay mucho deseo por parte de los de los dos mirad amigos esta carta ha saltado volado es que ni siquiera me ha dado tiempo a barajar el papa tauro matrimonio el arcano número 5 y tenía un 5 un 6 un 5 esto es mágico unión sagrada vinculación celebración ambos estáis más unidos más allá de la eternidad tu divino masculino desea un compromiso real contigo y poder compartir este momento con las personas a las que quiere esto es lo que va a ocurrir os lo he dicho es alguien que está muy profundamente ligado a vosotras que os ha amado eternamente hace mucho tiempo hubo dificultades quizás estuvo con otras personas no ha conseguido ser feliz porque sois vosotras vosotros vuestra su alma llama gemela os piensa todo el tiempo os desea y mucha atracción sensual y esto es lo que va a suceder con vosotros una unión un reencuentro para una boda que maravilla amigos ya tenía Tauro ahí dos veces las cartas tienen luces y sombras mis lecturas siempre son para dar positividad y esperanza porque es lo que yo creo todos hemos pasado por ese cinco de pentáculos nos hemos sentido así incluso con vergüenza y culpa de algo que hemos hecho esta persona lo sabe tenemos una nueva esperanza un viaje muy concreto puede que haya personas que estéis separadas por la distancia se supera el río nos muestra el camino mira que bonitas que cartas cáncer al lado del papa fuegos artificiales en esta unión muchas qué ocurrirá con Libra este 2022 presiento amigos que este año va a haber muchas bodas y enlaces porque el 2022 hacen un 6 el 6 es el número de los enamorados y también me habla de la familia del amor lo vais a ver va a ser mucho más estable que este 2021 vamos a ver que para este 2022 para Libra aquí tenemos el ego la carta de la muerte el número 13 habrá grandes cambios para vosotros esta persona todavía tiene ego ese estamos hablando aquí de un 5 de bastos de Leo siente celos también de otros pretendientes que podáis tener pero volverá reina de copas cáncer mirad lo unidos que estáis cuatro de espadas estamos hablando de Libra tened tiempo para vosotras y vosotros y voy a sacar alguna carta más tengo aquí muchas cartas y ya es suficiente noche oscura quien ha pasado por aquí por este dolor cada caso es único amigos pero yo os quiero decir algo para las llamas gemelas sobre todo es una etapa de transformación por eso tengo ahí también la carta de la muerte la segunda carta es heridas hay dolor en esta persona algo le ocurrió también posiblemente no solamente en su infancia sino con las relaciones ámbito familiar que ha tenido debéis enviarle amor os lo digo los sentimientos y los pensamientos que pongáis en esa persona llegan mirad qué bonito luna de miel ya tenía ahí matrimonio felicidad sorpresa invitación compromiso inesperado tu gemelo sueña con viajar contigo y enseñarte lugares impresionantes tú eres su mujer y el centro de su mundo y aquí despertar esto es lo que va a suceder va a haber un matrimonio con una luna de miel vais a ser capaces de salir de esta noche oscura los que estéis ahí la carta del ego de resistirse de no hablar de los sentimientos puede que esta persona incluso rechazase o os haya bloqueado o simplemente no os haga caso a través del whatsapp las redes sociales nos hable así se siente el ego hay que dejarlo amigos es lo que nos dice todo el tiempo la cábala el ego es nuestro enemigo conflictos sentimientos reprimidos celos tu gemelo está experimentando conflictos para expresar lo que siente por ti espera que deje su orgullo y se libere de su control no podemos amar así esto es solo una sombra de nosotros la carta de la muerte escorpio con la transformación dejar atrás el pasado olvidar las malas experiencias reinventarse conviértete en un nuevo yo ambos atravesáis una etapa de nuevos descubrimientos es hora de renacer va a haber cambios muy profundos con vosotros esta carta ya me lo dice todo ¿quiénes de vosotros habéis visto alguna vez el número 13? porque a mí me ha pasado mucho y por tanto ya sé lo que va a suceder cambios incluso en el lugar donde vivís de casa de país de trabajo la muerte es una carta muy positiva porque arrasa con todo aquello que no sirve es hora de plantar nuevas semillas en otra tierra de eso no se está hablando tengo aquí una reina de copas que es cáncer que me dice que aquí hay sincronicidades números sueños y telepatía tú sientes la energía de tu gemelo en la distancia puedes leer su pensamiento y sabes que el universo te está mandando estas señales síguelas eso es lo que hace la reina de copas aquí alguien me dijo en un comentario Esther yo he tenido creo que me dijo que era un sueño una visión con Saturno exacto este planeta de aquí es Saturno amigos y esta chica sois vosotras o vosotros son energías estáis sintiendo la presencia de él o de ella os llama tenéis su nombre en la mente sueños que os están avisando os dejan mensajes de esta persona pero también aquí hay dos cartas que para mí son muy relevantes que son descanso y rendirse muchos os podéis sentir también agotados porque tengo en la base de la baraja la noche oscura debéis hacer meditaciones amaros a vosotros mismos cuidaros y que pongáis vuestro tiempo y valor en hacer crecer vuestro trabajo vuestro ámbito familiar amigos debéis salir viajar no os quedéis ahí atrapadas o atrapados en un laberinto rendirse creéis que es fácil os lo he dicho tantas veces y lo seguiré diciendo no nos podemos rendir porque rendir es perder la fe y Dios nos quiere fuertes así es como yo lo siento sentís que estáis en un camino difícil y queréis renunciar persistir en vuestra unión y confiad en los planes del universo estáis aquí por una visión divina almas llamas gemelas no es una casualidad que os hayáis encontrado el plan de Dios es que ayudéis a los demás que cumpláis con vuestro propósito de vida encontrarlo porque lo tenéis asumid quienes sois porque vuestra llama gemela jamás se va de vuestro lado es una conexión eterna no importa que esté físicamente tampoco es importante el whatsapp ni que responda a un mensaje es la conexión que tenéis lo estaréis eternamente es vuestro amor vuestro hogar y a veces siento que me decís esther yo ya querría dejarlo todo no puede ser hay que seguir y se manifestará Dios nos premia haced caso de la reina de copas esta persona se está comunicando con vosotros también no es una fantasía no es muy real y aquí tengo agua los signos de cáncer escorpio y piscis exteriorizar vuestras emociones sentimientos deseos y pasiones con equilibrio los sentimientos te permitirán tener relaciones armoniosas y encontrar nuevas oportunidades esta carta para mí también es como un haz de copas un nuevo comienzo mirad este corazón aquí no es hermoso esto es lo que va a ver para vosotros fuego mucha pasión ya os lo he dicho tenía la carta de intimidad aquí tengo es como otro as aries leo y sagitario debéis sacar hacia el exterior vuestra energía masculina aprovechad vuestra intuición porque os manda mensajes no escuchéis todo el tiempo vuestra mente racional dominad vuestras emociones cuando estoy hablando del agua sí quiero que las expreséis pero no con pensamientos sentimientos negativos todo el tiempo este es el fuego la gran intuición el don de dios la creatividad la pasión así os siente esta persona aquí tenemos un caballero de bastos sagitario mirad esto es lo que va a suceder con esta persona diversión placeres románticos sensuales tu gemelo desea compartir contigo momentos de intimidad su pasión está desenfrenada tú le citas como nadie más jamás ha encontrado una mujer como tú dos fotografías que me hablan del agua de estar en una ducha quizás hayas tenido intimidad con esta persona o no eso no no altera que sintáis mucho deseo los dos y desea abrazarte que le toques desea estar así contigo eres la reina de su mundo pierde el control contigo te echa muchísimo de menos mirad libra lo que va a llegar tengo aquí haz de copas haz de bastos unas cartas muy poderosas y quiero que veáis bien estas dos cartas matrimonio y luna de bien así os vais a ver besos muchos abrazos y con intimidad haréis un viaje pues ahora voy a sacaros una carta del tarot a ver que nos quiere decir para libra ya lo habéis visto vosotros mismos año de cambios de esperanza de ser otros no hay cartas negativas ni positivas son cartas para darnos luz ya lo voy a pasar al tarot ya voy a preguntar que le depara libra en el amor en este próximo 2022 que le depara libra en este año 2022 que le depara libra en este año 2022 esto no lo voy a coger no lo he sacado que le depara libra en este año 2022 2022 mirad 9 de copas amigos tenemos aquí a piscis voy a ver que tengo la base de la baraja paje de espadas esta persona aquí tenemos a los signos de aire libra acuario géminis os está espiando 8 de pentáculos es una persona que también trabaja mucho decidme si es así muy apegado a la tierra es racional tengo aquí pentáculos al signo virgo por lo tanto es alguien que que quiere lograr grandes metas es ambicioso vuestra persona 9 de bastos tiene un poco de miedo es agitario que habéis visto antes en las otras cartas 3 de espadas posiblemente esta persona os causó dolor la torre algo debía de terminar es parecida en algunos aspectos a la muerte ¿para qué? para comenzar de nuevo 4 de bastos aries llamas gemelas mirad 4 estrellas aquí también nos está hablando de una unión de una celebración boda no siempre será con un contrato legal pero aquí en este caso hemos visto ya matrimonio algo muy serio quienes estéis en las redes sociales o por vuestro entorno esta persona mirad cómo está quiere saber todo lo que hacéis lo hace 9 de copas mirad amigos os quiero enseñar tengo la baraja quiero que recordéis bien que teníais matrimonio luna de miel unas de copas unas de bastos y que tenemos aquí a la pareja hay una fuerte conexión con vosotros dos ¿por qué lo digo? porque el 9 está asociado a la sefira de Yesod que es la luna y hay líbido hay mucha atracción sensual entre vosotros dos los dos en este 2022 vais a concluir muchísimos procesos de vida aprendizaje laborales habéis aprendido mucho no solamente a lo largo del 2021 y va a llegar la hora de celebrar es una carta preciosa y en esta baraja aún más me gusta porque hay globos fiesta mirad que 9 copas que están llenas de amor sentimientos puros para compartir con esta persona poneros así vestidos de gala celebradlo porque vais a estar brindando con él o con ella esta maravillosa visteis también mucha agua en esta lectura y ahora lo que voy a hacer es sacaros tres cartas para saber qué consejos me dan para vosotros qué va a pasar vamos a ver qué hay para los Libra en el 2022 esta es la primera carta segunda carta y la tercera vamos a ver Capricornio mucho éxito que os he dicho ya teníais un 9 de copas ya me está hablando de no simplemente del amor sino de éxitos en lo que os hayáis propuesto Capricornio el CEO veis aquí que aparecen billetes bien Capricornio su padre Saturno y representa la materialización de todo lo que queráis sin Capricornio y los signos de tierra no podríamos hacer nada en este mundo terrenal así que mirad vais a conseguirlo todo vuestro trabajo va a dar sus frutos Scorpio de nuevo Scorpio amigos quienes seáis o quien tengáis a Scorpio en tanto en la luna en vuestro ascendente está saliendo prácticamente en todos los signos asociado a la octava casa que nos habla de los enigmas de la sexualidad del poder de la pasión es excitante Scorpio va a haber cambios que os he dicho ya tenía la carta de la muerte el número 13 que es Scorpio Plutón esto va a suceder a lo largo de este 2022 para vosotros Géminis muy interesante Géminis Géminis para mí son las ideas como veis aquí es el investigador siempre está tratando de descubrir cosas le encantan los desafíos y los retos aprender muchísimo es muy social intelectual y aquellos que seáis Géminis me lo podéis decir aparentáis mucha menos edad siempre tenéis como una especie de aire infantil pero no quiero decirlo como que no seáis maduros no al contrario es vuestra aura sois muy idealistas vais a ver como ya os he dicho antes los resultados de vuestro trabajo porque Géminis es incesante le encanta aprender así que ahora este es mi mensaje mi tirada para libra y ahora sí amigos voy a pasar a Scorpio voy a hacer una prebarajada antes para Scorpio quiero daros la bienvenida a los que estéis aquí aquellos que tengáis el signo solar en Scorpio sea vuestro ascendente o signo lunar también quiero que miréis vuestra carta astral si habéis visto mi introducción sabréis que os he dicho que entréis en la página astro.com ahí podéis tener toda la información porque no solamente somos nuestro signo solar amigos voy a hacer una prebarajada para vosotros antes y vamos a ver qué va a haber para Scorpio en el amor en este 2022 así como siempre voy a invocar a Dios a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros para que me den luz verdad y justicia qué va a ocurrir en este año 2022 en el amor para Scorpio impresión aquí tengo un 7 de espadas tengo alerta observación falsedad deshonestidad todo puede parecer un espejismo presta atención a las señales de las personas que están a tu alrededor aquí hay alguien en su carta original es una persona que está en un campamento se lleva 5 espadas y deja 2 puede que esta persona os haya engañado en un momento determinado o haya alguien alrededor de vosotros sea de vuestro entorno amigos o familiares que no quieran vuestra unión a veces también pueden ser incluso chismes personas que que os digan algo que no es cierto de vuestra persona cuando yo tengo esta carta delante no es simplemente que vuestro amor os engañe no puede que aquí haya personas que estén en contra de la relación no les hagáis caso seguid vuestra intuición y vuestros sentimientos no escuchéis a personas que estén alrededor porque a veces no dan buenos consejos precisamente 7 de espadas para escorpio voy a seguir amigos os voy a poner aquí el primer signo de esta tirada es acuario que hay en el amor para dos de copas yo ya sentía tenía esa carta ahí y amigos muchas veces me salen en lecturas privadas entonces la conozco bien no confiéis no confiéis en lo que os digan los demás de vuestra relación es a vosotros a quien tenéis que escucharos dos de copas amor en espejo cáncer yo soy tú sincronicidad de señales tu llama gemela es un reflejo de ti misma ambos sentís las mismas emociones y os prometiste y se encontraron en esta vida si alguien os ha dicho esta persona no es para ti déjalo déjala esto es perder el tiempo no te quiere te engañará mira lo que te hizo no existen las almas o llamas gemelas todo esto es mentira no le creáis os lo digo os lo digo de verdad a veces hay envidias celos otras personas que están compitiendo aquí está la verdad por lo menos para mí vosotros debéis encontrar la vuestra yo no creo en verdades absolutas yo os guío os doy luz luego quiero que vosotros aprendáis por vosotros mismos y encontréis la vuestra esta persona y tú sois iguales la misma alma en el caso de que seáis llamas gemelas os estáis reflejando a veces es muy duro porque veréis cosas de vosotros mismos que no os gustarán ni de la otra persona y os está animando a cambiar si estáis en esta conexión os digo amigos que que nunca terminará ni en esta vida ni en las próximas aquí con un dos de copas esta persona te dice te amo te amo amor mío te amo por como eres ni siquiera me importa si tienes defectos porque todos tenemos imperfecciones estoy aquí dispuesto a entregarte mi copa de amor y de recibir la tuya te amo en igualdad con toda la pureza de mi corazón y en este dos de copas también hay un caduceo que es símbolo de comercio de unión boda contratos legales decidme si aquí alguno de vosotros ya ha estado con esta persona conviviendo o que sea su ex marido o su ex mujer todo brilla en este dos de copas un radiante cielo azul el sol montañas que nos hablan de la verdad y dos personas que son completas porque la felicidad reside en nosotros mismos no en otro amaos vosotros primero esto viene para el próximo 2022 segundo signo cáncer que le depara Scorpio en el amor en el próximo 2022 un encuentro con esta persona el amor más puro que hay amigos cosechar que os he dicho esta carta para mí se vincula mucho con 7 y 7 de pentáculos porque es una persona que va a recoger todos los frutos de su cosecha aquí habrá abundancia equilibrio aceptación prepárate para recibir la recompensa de tu trabajo y de todo el esfuerzo que habéis puesto en vosotras vosotros para ser otros tu valentía y persistencia van a unirte con tu gemelo para disfrutar de esta unión tengo aquí dos de copas y este precioso cosechar una chica que llega a los limoneros y recoge porque son tantas veces amigos las que tenemos impaciencia hemos sembrado y no hay frutos estamos esperando a esta persona que ocurrirá porque no me habla porque la relación nos está dando en este momento todo tiene su tiempo y un por qué porque necesitamos atravesar ciclos también y experiencias para poder estar unidos con esta persona para que la relación sea abundante y feliz este es el motivo vuestro 2022 va a ser cosechar y tenemos aquí os dejo a Tauro que va a ocurrir para Scorpio en el amor en el 2022 perdonar una carta maravillosa aquí estáis en la playa ya hay de cuatro hay dos para mí el amor en espejo ya son dos una pareja y aquí también debéis dejar atrás el pasado él quiere pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo si ha hecho algo mal por favor decídmelo en comentarios porque quiere reparar sus errores es tiempo de que te liberes del pasado y cures tus heridas perdonar es parte de la sanación y te permitirá sentir el amor divino sin perdón no puede haber futuro y cuando digo perdonar también si consiste en olvidar es muy duro lo que estoy diciendo ahora mismo olvidar sí olvidar cerrar una etapa aquí está aquí está aquí está vuestra persona 120 cartas y salen las que son para vosotros es hora de que avancéis esta persona os pedirá perdón porque también hay que hacerlo cuando hacemos algo que está mal como en la carta de la justicia libra y si vosotros o vosotras también os sentís culpable por algo decídselo qué va a pasar con escorpio en este año 2022 amigos os acabo de hablar de la carta de la justicia libra karma qué os hizo esta persona que tanto os dolió para algunas para algunos de vosotros la primera carta el 7 de espadas puede significar que esta persona si incluso se fue sin decir nada o con engaños pudo haber alguna infidelidad traición para otros será que no confiéis en vuestro entorno porque tengo aquí dos cartas que me hablan ya de perdonar y el karma que hay que sanar mucho amigos lo haréis en este 2022 esta persona volverá para pediros disculpas dos cartas juntas qué va a ocurrir con escorpio en el amor en este próximo 2022 qué va a ocurrir con escorpio en este 2022 paje de espadas os mira mucho está observándote tiene cosas de vosotros también diferencias la carta de la templanza maravillosa tenemos aquí a sagitario planeta júpiter va a haber reencuentros llamas gemelas bien amigos 120 cartas invisible quiénes de vosotros estáis bloqueados o lo habéis hecho con esta persona puede haber aquí enfados dudas límites tu gemelo se siente en una fase de duelo y no está preparado para hablar contigo debe respetar su decisión y no buscarle durante este periodo no escuchéis estos bloqueos porque os pasa muchas veces que os quedáis pensando que esta persona no os quiere porque os ha bloqueado en el whatsapp o cualquier red social tenemos llamas gemelas miedo el 1111 amigos 1111 esta persona todavía tiene mira bloqueos de verdad tienen miedo miedo de hablar además hizo algo pero a él también o a ella le hicieron daño alguna vez se siente con mucho miedo este es el 9 de bastos sagitario también ha sufrido un 4 de copas ha tenido malas experiencias quiero dejaros con estas cartas porque mira 120 estas son las vuestras tenía aquí la carta de perdonar la carta de karma rechazo ghosting y la base de la baraja invisible falta de empatía tú has vivido circunstancias difíciles en esta relación pero ahora él vuelve para pedirte perdón y hacerse responsable de sus errores aquí me puede hablar de una persona que se marchó sin más que todavía estáis esperando por lo menos que os diga aquí estoy esto pasó algo porque es muy duro irse sin sin decir nada yo no aconsejo que esto lo haga nadie ni que bloquee en ninguna parte porque luego tenemos que llegar aquí a este número 11 la justicia para equilibrar la balanza y es lo que va a hacer va a volver va a volver espiándote tu gemelo te está espiando por redes sociales te admira y quiere saber lo que haces pero se siente inseguro para escribirte guarda tus fotos en su móvil para fantasear fotos y puede que algo más que tenga de vosotros o vosotras tengo aquí a los signos de de libra géminis y acuario y aquí tengo a la templanza mirad lo que va a suceder para aquellas parejas que incluso estéis en la distancia tengáis otra otra etnia edad estatus distancia física ambos tenéis impedimentos aunque esto puede solucionarse la clave está en la comunicación y el respeto mutuo va a haber avances comunicación con esta persona porque la templanza ya me habla de hablar y también tenéis una gran presencia divina aquí puede ser el arcángel san gabriel u otro al que vosotros invoquéis o con el que os sintáis más más afines quiero que me digáis luego en comentarios quién puede ser también cuando yo tengo la carta de la templanza me puede hablar de de personas que sois muy espirituales y que podéis sentir a personas que ya no están aquí pero que su alma os está guiando reencuentros este 2022 y algo muy impactante llamas gemelas unión armoniosa divina y eterna de amor incondicional huella álmica vidas pasadas estáis conectados y buscando vuestra unión ve hacia adelante para encontrarte con él y aquí este 11 de 11 estos bloqueos no son tan importantes amigos por ejemplo invisible es solo algo más de este mundo terrenal desapegaos de este pensamiento porque no os lleva a ninguna parte las llamas gemelas siempre estáis unidas no existe separación no existe ningún bloqueo debéis confiar en vosotros no en las redes sociales aquí hay una conexión que es eterna y lo será siempre ya habéis vivido otras vidas con esta persona y las próximas también así de poderosa es esta unión es vuestra alma es como querer decir que os habéis separado de vuestras manos de vuestros pies de vuestra cabeza siempre estáis juntos 1111 quienes de vosotros veis estos números señales intuición tus guías espirituales te muestran cambios y una reunión con tu gemelo el espíritu también se está comunicando con él estáis en el camino correcto el 1111 no solamente me está hablando de una unión física con vuestra persona también de que cumpláis vuestros propósitos 1111 es el número de la individualidad el número uno del mago de aprender habilidades destrezas de tener conocimiento de enseñar a otros cumplid vuestros objetivos así que este año mirad habrá reencuentros incluso de personas que estéis en la distancia países ciudades hay mucho que hablar con esta persona se va a equilibrar la balanza de la justicia para vosotros y que sepáis que estáis en una conexión de almas llamas gemelas dos de copas llamas gemelas 1111 la templanza un arcángel maravilloso que os acompañe en todo este proceso vais a cosechar todo esto viene para vosotros escorpio maravillosa tirada y ahora voy a sacaros el tarot a ver que me tiene que decir también ya sabéis como sois vosotros para mí un signo muy muy fuerte muy intenso escorpio sois la verdadera transformación y ahora voy a hacer una pequeña prebarajada vamos a ver vamos a ver para escorpio que ha tirado hasta la tarjeta que tenía aquí escorpio el juicio final muy interesante dos dieces tengo aquí amigos es que casi de no creer cuatro de copas mirad aquí tenemos a cáncer en la base de la baraja esta persona incluso pudo rechazar irse no quería tener ninguna relación había apatía su chacra del corazón estaba bloqueado pudo haber tenido malas experiencias esto va a cambiar 10 de espadas un final incluso tormentoso rey de copas un amor en silencio estamos hablando de escorpio esta persona lo mantiene muy en oculto y secreto es una persona familiar puede que esté incluso casado separado divorciado tiene muchas responsabilidades el rey de copas pero os ama soy su familia tenía ahí las llamas gemelas entre vosotros ha habido muchos tropiezos también eso es parte del aprendizaje amigos el diablo está hablando aquí también de escorpio de capricornio perdón está muy apegado todo a la tierra tanto él como tú sentís una pasión desbordante puede haber vicios también pero yo lo siento más como pasión porque mirad lo que hace hay que cortar las cadenas ocho de bastos sagitario noticias que van a llegar de esta persona ya todo lo que tenéis aquí y tenía aquí amigos quiero que lo veáis siete de bastos fuego también va a haber victoria para vosotros el juicio final es una segunda oportunidad dos dieces finales de ciclo y comienzos de otro tenemos escorpio vuestro signo habéis visto como la carta ha saltado y casi que casi no ha tirado la tarjeta que significa renacer teníamos antes la carta de perdonar la carta de la justicia libra y ahora el juicio final está muy claro lo que significa para mí un nuevo comienzo con esta persona porque habéis llegado los dos a un punto o lo haréis durante este 2022 de aprendizaje muy grande os falta un paso simplemente para la ascensión espiritual que es el mundo las metas nos llega a todos aquí Dios no está para juzgarnos está para darnos oportunidades una segunda una tercera una cuarta estás en su mente todo el tiempo eso es lo que hacemos en el juicio final vamos a ascender a perdonar a otros y a pedir perdón habéis aprendido mucho no simplemente a lo largo del 2021 siento que esta tirada para escorpio es mucho más profunda lleváis mucho tiempo esperando este reencuentro tener luz en vuestra vida estáis avanzando mira mira lo que tengo aquí un farol un farolillo luz luz aquí están los signos fijos de del tarot os van a dar fuerza Leo acuario acuario tauro y escorpio es hora de renacer y de aceptar esta segunda oportunidad lo que no sucedió en el pasado el pasado lo siento lo siento así que hubo momentos muy muy complicados pero osama 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 como ese rey de copas muy muy bonito ahora voy a sacar tres cartas para vosotros a ver que me quieren decir como consejo en este 2022 que va a pasar con escorpio en el 2022 primera carta segunda y tercera vamos a ver escorpio la primera es tauro trabajar y disfrutar de la tierra vais a estar bien aquí está el planeta Venus muchos de aquí seréis sensuales porque es lo que hace Venus os atrae mucho mucho la belleza el equilibrio la armonía a tauro le encanta disfrutar de cada placer de la comida de salir de viajar de estar con sus amigos de compartir porque la vida no es simplemente que nosotros acumulemos bienes deben de debemos de estar con otras personas también porque si no no tiene sentido este es mi mayor consejo para los escorpio tendréis mucho y lo compartiréis con otros capricornio para escorpio dos signos de tierra mirad qué importante es dinero y abundancia el feo vais a tener paciencia vais a cosechar mucho en este 2022 y me refiero a bienes económicos y todo aquello que queráis manifestar también en el amor aquí hay personas que sois muy ambiciosas trabajadoras y que sabéis lo que queréis que vais a por más porque tengo dos signos de tierra leo no simplemente para escorpio sino para muchísimos signos ha salido creo que leo ese leo y escorpio son los que más hay un fuerte impulso del fuego de la intuición de crear de confiar en vosotros mucho magnetismo vosotros lo sois leo también sinceridad vais a cumplir todos estos propósitos porque tenéis aquí un poderoso signo de fuego que es el rey del zodíaco muy generoso abierto sociable y dos signos de tierra con los cuales estaréis aquí cumpliendo no simplemente divagando estando en el cielo no también hay que ser terrenal disfrutar del mundo con vuestra pareja con la unión que vais a tener y también de de vuestra cosecha amorosa y laboral y todo lo que llegue porque no solamente puede venir del trabajo sino de otras fuentes pues esta es la lectura para escorpio ha sido muy intensa y vais a tener cambios ya habéis visto llamas gemelas quiero que sigáis hacia adelante que no rindáis porque siempre hay luz yo en mi lectura siempre estoy encontrando también las sombras las dudas que tenéis pero si estáis aquí es por ese motivo para confiar en vosotros no os desalentéis seguid creciendo aprendiendo de eso nos habla el tarot por eso hay 22 arcanos mayores que nos llevan desde el loco hasta el mundo con un propósito y luego debemos comenzar es el aprendizaje continuo ninguna carta nos dice ríndete tan solo que si no hemos hecho algo bien o algo no estaba funcionando como queríamos no era sólido también nos está diciendo que que debemos de hacerlo de otra manera pero que no dejemos la vida la vida es hermosa auténtica y también habrá sombras pero gracias a ella comprendemos a los otros tenemos empatía sacad el lado positivo pues después de escorpio sagitario bienvenidos amigos arqueros y arqueras voy a hacer una prebarajada mientras quiero que me digáis en comentarios quienes sois sagitario ya sabéis que yo mis signos sagitario muy positivos conseguimos lo que nos proponemos a veces estamos en las nubes amigos disparando flechas y no vamos a por ellas decidme si no es así pero sagitario sabéis lo lo que he tenido que aprender luego vosotros comentadme comentadme como sois a mí me pasaba mucho que que estaba soñando más que haciendo que materializando en la tierra tenía muchísimas ideas creo que también me influye Géminis y llega un momento que hay que parar no empezar no empezar a disparar flechas a lo loco sino disparar una ir a por ella y cumplir ese objetivo porque sagitario puede hacer grandes cosas muchísimas es imparable es Júpiter la expansión bien pues voy a coger esta carta estaba prebarajando pero ha saltado y la voy a tomar para vosotros y tengo aquí un maravilloso tres de pentáculos Capricornio empezamos con un signo de tierra energía talento propósito ellos sienten una enorme admiración por quien eres es tan orgulloso de tus valores y de la belleza que desprendes continúa siendo creativa aquí hay personas que podéis haber estado trabajando juntos me está hablando de un mismo fin personas creativas muy espirituales porque trabajan en una catedral sirviendo a Dios al mismo propósito quienes os sentís así porque esta persona te está espiando te mira te encuentra muy hermosa deslumbrante tu trabajo le resulta muy interesante tú también puede que hasta te observe en secreto o lo sabes luego me lo diréis este yo sé que me mira en las redes sociales tres de pentáculos está en vina representa el entendimiento a Saturno Capricornio estamos hablando de la tierra del mundo material de lo que va a materializarse esta persona está más cerca de lo que pensáis Sagitario muy cerca y este tres me habla de nacimientos de entendimiento de colaboración de perfección de los diferentes elementos de la tierra que están en armonía así vais a estar maravilloso tres de pentáculos donde todo se arregla donde podréis hablar y aquí voy a poner Capricornio también va para aquellas personas que habéis trabajado muy duro este 2021 quiero saber qué hay qué va a ocurrir para Sagitario las voy a tomar han saltado disparadas amigos ya habéis visto es que no me he dado tiempo dos cartas que nos hablan de la luna pero con diferentes matices a quien tengo aquí a la sacerdotisa luna cáncer y aquí tengo a la luna Neptuno Piscis para aquellos que estéis teniendo sueños telepatía con esta persona os sintáis muy pegados a ella me digáis Esther yo la estoy sintiendo no sé qué me ocurre bien la sacerdotisa te dice confía en tus sueños pero mantente en equilibrio poderes psíquicos percepciones trascensorial sueños premonitorios ellos están comunicando contigo a través de la quinta dimensión confía en tu intuición y percepción tu alma o llama gemela se están acercando lo que sentís es cierto pero a veces os dejáis llevar por la luna por este periodo de confusión dudas miedos fuera de control algo oculto las fantasías pueden estar llevando el límite a tu pareja si te sientes perdida trata de calmarte porque no es la realidad un mensaje muy claro de la sacerdotisa manteneos en equilibrio es lo que ella hace en la carta podéis ver a una mujer llevando la corona de Isis que representa todas las mujeres de este mundo pisa la luna ella tiene la sabiduría infinita del universo y está aquí en la tierra guiándonos el mar está detrás de ella dos columnas la acompañan del templo del rey Salomón Boaz y Hashim aquí yo me establezco y estoy en medio en equilibrio tiene todo el conocimiento como vosotros tenéis seguid y creed en vuestros sueños porque son ciertos no escuchéis lo que pasa en el mundo o lo que os dice alguien sino vuestro interior muchos de aquí podéis ser videntes o médiums personas que tengáis desarrollados estos dones porque todos los tenemos dones como clarividencia clarividencia telepatía no son o no pertenecen a un grupo pequeño de exclusivo todos podemos hacerlo y lo estáis sintiendo que tenemos a cáncer cáncer la sacerdotisa tres cartas y dos arcanos mayores mirad que hay oculto aquí porque tenemos a la luna y la luna es poderosa tanto que si aquí no lo podéis ver bien pero veis que hay un perro en la carta original hay un perro y un lobo y el lobo en la sacerdotisa es nuestra parte más instintiva el perro es el amigo fiel la parte más amestrada aquí nos dejamos llevar por las ilusiones de neptuno esa es su parte más negativa en tener pensamientos negativos en creer que estamos solos que no podemos avanzar pero después de la luna sale el sol en el número 19 puede que entre vosotros dos haya habido no para todos relaciones ocultas o que esta persona no te haya dicho toda la verdad va a salir a la luz después tenemos el sol pero para mí el gran mensaje es de la sacerdotisa confiad en vosotros salid de este estado es temporal la luna también nos carga de muchísima energía femenina de creatividad y de fertilidad de poder por eso se hacen los rituales muy enfocados a la luna llena nueva porque lo tienen un fuerte mensaje aquí cáncer y apistis puede que esta persona también se encuentre desorientada muy muy perdida hay también muchos sentimientos y deseos de esta persona por vosotros tengo un 3 de pentáculos te está mirando la luna también me habla de la sensualidad deseos deseos ocultos sentimientos que todavía no se han expresado mira todo lo que tengo aquí es sagitario os ve muy hermosa esta persona signos de aire os ve hermosa sabia pero con dos cartas que tengo ya que me hablan de la luna de la noche esta persona se observa y no dice nada lo hace en secreto hay ocultación amigos quiero que me digáis en comentarios si os sentís así si esta persona no os ha dicho que os quiere o desapareció cruce está impaciente tengo aquí un 2 de bastos Aries me está hablando de alguien que os mira y que tiene planes con vosotros también tendrá que tomar decisiones en su vida viajar tengo aquí un paje de bastos mucha pasión ya os lo he dicho a los signos de fuego voy sacando cartas y os explico a ver sagitario que hay para el año que viene en el amor reencuentro personas que incluso estabais en la distancia hace mucho que no veis esta persona o ni siquiera la conocéis mirad lo que hay aquí y ya tenía la carta de viajar os voy a explicar estas cartas signos de aire quiero que penséis con lógica con lógica para alcanzar la verdad no para que estéis en ese estado ilusorio géminis libra y acuario los tenéis de ascendente signo lunar posees un brillante intelecto úsalo para ser objetiva y trabajar en ti misma atraes a tu gemelo cuando tu mente es clara equilibra tu razón y emociones es como un as de espadas esta carta también y me habla de que no os dejéis llevar por pensamientos negativos porque esto es lo que ocurre con las espadas se vuelven obsesivos confiad en vosotros mirad en el dos de bastos hay impaciencia esta persona quiere estar con vosotros ¿por qué? porque aquí tengo enfrente al mar tiene que tomar decisiones elecciones y hay incertidumbre tú debes confiar en tu intuición y esperar que las cosas sucedan cuando el universo lo decida tu gemelo sabrá elegir sabiamente con tiempo siento que no solamente él o ella sino tú también tienes que tomar algún tipo de decisión puede ser en cuanto al trabajo la familia siento que aquí puede haber niños también quienes los tenéis porque tengo un paje de bastos hay que hacer algún tipo de sacrificio amigos en este dos de bastos y tener tranquilidad como la sacerdotisa nos indica porque aquí es alguien que quiere todo ya urgentemente no confía demasiado en su intuición puede haber viajes también dos cartas que me hablan de ello avances en el mar quienes estáis separados por mar pero tienen este personaje una gran bola del mundo y te está viendo ya os he dicho que es mira mucho mucho en oculto viajar reencuentro paje de bastos aries leo sagitario nuevas aventuras conocer gente viajar por el mundo te esperan excitantes sorpresas que te harán ver la vida desde otra perspectiva ríndete a lo desconocido y aquí reencuentro olvidar perdonar sanar reconciliación ambos habéis atravesado muchas experiencias y habéis entendido que vuestro propósito es estar juntos se abre ante ti un mundo mágico siento que puede haber un viaje que está en la distancia que estáis separados por mar mirad que tengo aquí también en este segundo as de espadas de mi baraja el mar decidme quienes estáis así en una relación a distancia o que no vivís en la misma ciudad o localidad pueblo eso es lo que yo percibo esta persona fantasía con vosotros en secreto eso es lo que hace el paje de bastos representa el despertar sexual y acaricia su basto y su basto ya sabéis lo que es el falo masculino por lo tanto está teniendo muchas experiencias íntimas consigo mismo consigo misma desea mucho tocaros y tener intimidad tengo los signos de fuego y aquí tengo aries vamos a saber qué va a pasar con sagitario en este 2022 quienes de aquí habéis sufrido algún engaño o tenéis en vuestro círculo de amistades laborales o familiares alguna persona que no esté de acuerdo con esta relación y que incluso no os diga la verdad estén en vuestra contra de esto me habla el siete de espadas tener cuidado no hagáis caso a todo lo que dicen es una carta para que no confiéis en todas las personas no significa que para mí haya personas que sean malas no es así todos podemos ser en algún momento o lo hemos sido este siete de espadas que hemos dicho algo inadecuado porque puede ser alguien que tenga envidia que no le guste vuestra relación esto es lo que yo estoy sintiendo algo está oculto o esta persona quizá os dejó se fue no os contó la verdad o puede que estuviera casado casada y luego lo supieseis esto es lo que significa esta carta siete de espadas y aquí tengo acuario que va a pasar con sagitario en este próximo 2022 sagitario en el amor en el 2022 muchos secretos que saldrán a la luz un reencuentro viajes despertar despertar espiritual almas llamas gemelas lo habéis sentido teníais a la sacerdotisa en la segunda carta que va a pasar para sagitario en este 2022 tenéis sueños con esta persona os despertáis y pensáis en ella incluso desde hace tiempo karma la justicia libra va a venir para aclarar esta situación que es lo que os hizo esta persona es hora de recobrar el equilibrio que va a pasar para sagitario este 2022 en el amor que va a pasar para sagitario este 2022 en el amor encuentro amigos fascinante yin yang ya lo sabéis almas llamas gemelas mantenemos en equilibrio es muy importante lo que ha dicho la sacerdotisa ya en medio con estas dos fuerzas masculino y femenino ha sido un largo camino de aprendizaje para vosotros y tengo aquí despertar espiritual los que estáis aquí lo sabéis despertar de conciencia sueños premonitorios reencuentro de almas conocer a tu llama gemela te ha abierto la mente a un increíble viaje espiritual cumple tu destino una parte de tu destino es hacer tu propósito de vida hacer el bien a los demás otra será estar con tu alma o llama gemela unidos también físicamente porque ya lo estáis espiritualmente siempre estáis juntos no hay separación trabajad en vosotros vosotras así en hacer ejercicio si os gusta hacer yoga baile meditaciones trabajad en vuestra en vuestra mente y cuerpo aprended de las lecciones de la vida karma aquí si hubo rechazo Agustín falta de empatía tú has vivido circunstancias difíciles en esta relación pero ahora él vuelve para pedirte perdón y hacerse responsables de sus errores todos debemos llegar hasta aquí hasta el número 11 la justicia poner nuestro corazón en esta balanza y reconocer lo que no hemos hecho bien encuentro mirad amigos dos cartas maravillosas reencuentro y encuentro cuando os conocisteis ¿qué pasó? hubo una alta vibración emocional fe en el futuro un déjà vu sentisteis que esta persona era para vosotros cuando tu alma o llama gemela te conocen sienten una profunda conexión contigo confía en vuestra relación y guíate por tu espíritu tú y él sonreísteis os mirasteis a los ojos y os reconocisteis él ama tus ojos los ve profundos y transparentes y tú también te enamoraste de él enseguida en cuanto lo viste sentiste que era él que era para ti y ha habido muchos procesos de transformación para los dos también a veces has decidido rendirte has pasado tu noche oscura incluso para algunos no todos habrán pasado años pero ya es momento de que asumáis quienes sois y no lo abandonéis mirad reencuentro como esa primera vez ¿os acordáis? cuando conocisteis vuestra alma y ama gemela ¿cómo os sentisteis? aunque no hubiese ni siquiera una relación íntima ni un beso ¿estabais nerviosos? ¿nerviosas? ¿lo tocasteis? aunque fuera la mano ¿no olvidáis ese primer encuentro? ¿sabéis que es para vosotros? ha habido distancia ha habido circunstancias también difíciles errores todos los tenemos amigos pero podemos corregirlos esto es lo que me están diciendo nuevas sorpresas para vosotros seguid confiando os lo dice la sacerdotisa es la más sabia del tarot está aquí para guiaros y tenéis despertar espiritual así que imagina estáis siguiendo el camino correcto y ahora voy a utilizar el tarot para sacaros una carta voy a hacer una prebarajada sagitario tenéis la fuerza de un centauro mitad animal mitad hombre nada es difícil para vosotros nada sois la templanza sagitario sois la rueda de la fortuna unas cartas maravillosas llenas de esperanza cuatro de copas que pasó con esta persona ya sacaros otra carta más que hay en el amor para sagitario en 2022 el primer signo que tengo es cáncer hubo un rechazo ya lo tenía en la carta de la justicia en karma incluso esta persona pudo haber desaparecido y aquí amigos 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 la estrella el carro voy a por ti mirada amigos que es esto no puede ser amigos esto es increíble increíble la primera carta que ha saltado cuatro de copas como os he dicho antes esta persona puede que os rechazara que os dijese que os dijese que no estaba preparado preparada para una relación que ahora no podía que había salido de otras no estaba pensando en el amor en ese momento así se sentía muy apático desilusionado y puede que con sufrimiento en su vida estas tres copas me pueden estar hablando de ello no se sentía en ese momento digno para ser amado él sabía de vuestro amor de la gran copa que le ofrecíais en ese momento pero os rechazó os rechazó y que tengo aquí que tenía os he enseñado antes en la baraja que la segunda carta era la alta sacerdotisa esta aquí tenemos otra vez luna cáncer mirad como está aquí es una gata pero como si fuera una faraona desnuda porque no tiene nada que ocultar y que vemos aquí en la carta original de Raider White vemos que hay granadas las granadas representan la fertilidad y también la pureza virginal están asociadas al mito de Perséfono y que ya sabéis que fue raptada por Hades se la llevó al inframundo Zeus quiso liberarla y ella que ya estaba enamorada de Hades comió granadas las semillas de granadas para volver allí otra vez por lo tanto esto es lo que representan fertilidad y conocimiento del subconsciente de lo más profundo hasta del inframundo de todo el universo de eso nos habla la sacerdotisa y aquí está como si llevase un papiro y en el mar en las emociones con los sueños confiad en vosotros mismos ella lo sabe todo manteneos en equilibrio aunque haya un gran oleaje hay muchos secretos aquí en esta relación saldrán a la luz esta persona Osama y está muy muy en oculto mirad lo que viene es que cuando os he dicho que no podía ser es que tengo la estrella aquí acuario me habla de un nuevo comienzo hay varias estrellas de ocho puntas ocho siete estrellas que representan los chakras y una en grande ocho renacimiento un nuevo comienzo el carro cáncer te estoy mirando es que está en un tren y aquí hay una esfinge y mirad 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 sus ojos esta persona se observa atentamente en secreto en oculto la fuerza le poseéis aquí tengo a Leo número ocho otro el ocho que ya me habla de comenzar otra vez de reinventarse así es como tenéis a esta persona manteneros en equilibrio os lo dice la fuerza el mundo quiero llegar hasta aquí contigo completar el fin mi meta rueda de la fortuna júpiter sagitario va a haber cambios favorables para vosotros alguien que puede venir un rey de bastos Leo incluso del pasado es alguien muy fogoso muy hábil con las relaciones sociales una persona muy entrañable con mucha pasión pero con la gran intuición que tiene porque sabe que está a gusto en vuestra compañía os ama reina de copas estáis teniendo visiones sobre esta persona la sacerdotisa ya os lo ha dicho estáis nadando en vuestras emociones tenéis sueños sincronías telepatía con esta persona vengo a cortar con mis ideas preconcebidas haz de espadas con la verdad coronada haz de pentáculos quiero materializar mi amor contigo entregarte mi alma y mi cuerpo tauro virgo y capricornio el alma todos los elementos de la tierra y nuestro espíritu están aquí en el pentáculo quiero una vida real una casa un hogar contigo el papa yo os bendigo en matrimonio quiero verte así es que es increíble todas las cartas como han salido amigos increíble pues mirad todo lo que va a ocurrir un nuevo comienzo y va a avanzar rápido porque tengo aquí el carro la fuerza muchos arcanos mayores juntos el mundo la rueda de la fortuna cambios a lo largo de este 2022 muy grandes esta persona está ya tenéis bajo vuestro control porque la fuerza también me habla de de la sensualidad a esta persona le encantáis tenéis una sabiduría infinita una lemniscata la sacerdotisa mirad que cartas y todas todas ellas la sacerdotisa la estrella el carro cáncer la fuerza el mundo todas me hablan de equilibrio mantenemos así no os perdáis por emociones sentimientos negativos seguir con lo que estáis haciendo es importante que cumpláis con vuestro propósito de vida que os mantengáis en calma y en paz felices incluso a mis consultantes les he dicho muchas veces que que la felicidad no es estar dando gritos ni riendo todo el tiempo es un estado de calma de tenerlo todo debéis ser pacientes porque mirad todo lo que llega es que tengo unas cartas maravillosas maravillosas para vosotros sagitario creo que pocas veces me han salido tantos arcanos mayores juntos con tantas sorpresas anuncios boda siento que el año que viene 2022 no solamente para los sagitarios sino para muchos signos va a ser decisivo cambios completamente tanto de ciudad de vida de trabajo lo veo así muy enfocado en 2022 en el amor y ahora voy a sacar tres cartas para sagitario a ver qué me van a decir aquí sagitario leo ya lo habéis visto esto leo un signo de fuego en el tarot nos habla de la fuerza sexual es el rey del zodiaco guíaos por su intención por su instinto por su naturaleza por la gran intuición que posee por su sociabilidad es un signo muy sincero como lo sois vosotros también sagitario muy magnético y que logra metas Tauro asentamiento aquí estáis en la tierra disfrutando este 2022 de todo lo que tenéis de vuestros bienes del trabajo de cosas materiales de la comida viajes de estar con vuestra persona Tauro representa aquí el disfrute el disfrute y los placeres terrenales Scorpio está saliendo es que leo Scorpio es que se repiten todo el tiempo pero mirad Sagitario Scorpio enigmas intensidad estrategias secretos nos habla de nuestra parte más sensual y sexual excitante extrema apasionada transformador que ya lo tenemos con la muerte y nos anuncia grandes cambios pero profundos para muchos signos he visto esto no simplemente estoy hablando de de hacer un pequeño cambio de de trabajo de u otros podéis dejar a la pareja con la que estéis no no va a ser una vida muy distinta aquí llega Scorpio Plutón para sacarnos de todo aquello que no sirve y lo sabéis muchas veces asentamos nuestra vida en falsos ideales en la hipocresía celos en en estar más pendientes de otros que de nosotros mismos Plutón arrasa con todo eso nos hace ser libres ser otras personas plantar nuevas semillas esto va a pasar para todos para todos vosotros y mucha intensidad también porque Sagitario ya lo sois pero con Leo oye Scorpio imaginaos muchísimo fuego fuego aquí hay agua pero aún así emociones y lograréis materializar lo que desees seguir trabajando bien pues esta ha sido la lectura para mis queridos arqueros y arqueras y después de Sagitario voy a hacer la lectura para Capricornio pero antes pues voy a hacer un pequeño corte para descansar y seguiré con Capricornio luego tengo a Acuario y a Piscis de acuerdo amigos pues nos vemos ahora bienvenidos amigos a todos aquellos que seáis Capricornio y tengáis este signo en vuestro Sol Ascendente Lunar Venus mirad vuestra carta astral por si lo tenéis en alguna de las casas astrológicas o vuestra persona especial lo es voy a comenzar vuestra lectura para saber lo que va a ocurrir en el amor en este 2022 ya falta muy poco y voy a empezar con mi baraja para obtener toda la información ya sabéis que yo siempre invoco y pido a Dios a mis ángeles y mis arcángeles que me den luz verdad y justicia para todos vosotros voy a preguntar mentalmente también verbalmente qué es lo que va a suceder en este 2022 en el amor para Capricornio qué va a suceder en el próximo 2022 para Capricornio primera carta 3 de Pentáculos tenemos tenemos a Capricornio aquí 120 cartas y mirad lo que ha salido tenemos energía talento propósito ellos sienten una hermosa y enorme admiración por quien eres porque así os ven están orgullosos de tus valores y de la belleza que desprendes continúa siendo creativa esta persona os está mirando os he explicado muchas veces esta carta pero debo de hacerlo como entenderéis tres personas trabajan juntas en una catedral por un objetivo común para Dios y para el pueblo vuestra persona especial sabe lo que hacéis en vuestro trabajo qué haceres cuáles son vuestras pasiones le despertáis mucha admiración eso es lo que siente orgullo habéis trabajado mucho durante este 2021 y esta persona lo sabe primer signo para Capricornio la tierra tenéis un gran equilibrio entre la espiritualidad y lo que hacéis aquí porque también tenemos que disfrutar de los placeres terrenales esa carta es maravillosa porque está en Vinala se firá número 3 del árbol de la vida que nos habla del entendimiento de estar colaborando con otros también de nacimientos de niños y de ideas de objetivos de trabajos el 2 que representa la dualidad la unión entre el hombre y la mujer amor son energías da lugar a este hermoso 3 de pentáculos así nos entendemos tú y yo así te ve empezamos muy bien la tirada amigos a ver qué va a ocurrir este 2022 en el amor para Capricornio amigos 4 de bastos aries llamas gemelas además de que os ve esta persona mirad lo que significa celebración vinculación vuestro amor es más elevado que un contrato legal tu gemelo te entrega su cuerpo y alma no sólo desea darte un anillo sino vivir contigo para siempre yo aquí no estoy hablando simplemente de un contrato legal firmar papeles en este mundo material sino de que ya estáis ligados para siempre estuvisteis en vidas pasadas os habéis reencontrado y va a haber en este 2022 una gran celebración para vosotros yo puse esta imagen de unos novios que salen hay arroz flores amigos porque es lo que representa también el 4 de bastos estar con otros no tener miedo perderlo las dudas sólo se apartarán más de vuestra alma o bella más gemela es tiempo de celebrar maravillosa carta llamas gemelas una boda Aries veamos qué más para Capricornio yo ya estoy muy emocionada que le deparan el amor a Capricornio este 2022 voy a ir sacando cartas que le depara en el amor en este año 2022 a Capricornio mira esta persona amigos esta persona os espía paje de espadas compromiso as de pentáculo tenemos otra vez a todos los signos de tierra y estrategia va a haber una celebración ya tengo aquí dos cartas que me hablan de un palio nupcial de una boda si sabéis se utilizan son muy comunes en las bodas judías poner una tela sobre estos cuatro palos naturales porque representan la unión también con Dios comprometerse bajo las estrellas el cielo es perder el miedo a estar con una persona toda la vida a reconocer los sentimientos viene con todo esto esta persona voy a poner y ahora os las explicaré tengo aquí a los signos de aire y aquí signos de tierra capricornio virgo y tauro acuario libra y géminis veo para vosotros boda unión os he dicho esa persona os mira tengo aquí el paje de espadas y admiración qué va a ocurrir para los capricornio este 2022 en el amor qué va a ocurrir para capricornio este 2000 tenemos aquí un paje de copas esta persona os ama en secreto reunidos chakra del corazón mirad va a haber también desplazamientos si estáis separados o en la distancia esta persona se va a encontrar con vosotros habrá viajes qué va a ocurrir en el amor tenemos aquí un 7 de espadas no creáis en vuestro entorno qué va a ocurrir en el amor para capricornio en este 2022 viajar paje de bastos hay muchos sentimientos y además pasión de esta persona por vosotros quienes de aquí estas son muchas quienes de aquí tenéis niños sois padres o madres quienes tenéis una relación a distancia incluso no conocéis a esta persona o estáis separados también tengo ghost tiene esta persona puede ser que os haya bloqueado o no sepáis nada un 3 de espadas dolor y tengo aquí un 7 de espadas también porque esta persona no os contase toda la verdad pero mirad con qué viene libra la justicia encuentro mira hemos empezado con admiración las llamas gemelas un 4 de bastos tengo unas cartas aquí maravillosas tengo encuentro y en reencuentro con esta persona mucha pasión ya lo he dicho tenía el paje de bastos fuego liberad vuestra pasión vuestra creatividad confiad en vosotros mismos porque esta carta también me habla de unas de bastos rey de copas escorpio te ama el secreto os lo he dicho cuando he visto estos dos pajes es alguien que no se lanza confesaros lo que siente por vosotros tiene que tomar decisiones 2 de pentáculos celebración 3 de copas y el éxito para vosotros éxito que más tengo aquí 11 11 claridad haz de espadas mirad con qué viene cuando os conocisteis la primera vez ya sabíais que erais el uno para el otro tuvisteis incluso un déjà vu os perdéis en su mirada os reconocéis esta persona te siente a ti como tú a él mirad ganas de abrazaros y de besaros esto es lo que va a ocurrir y os voy a explicar estas cartas paje de espadas as de pentáculos esta persona os está espiando en secreto puede hacerlo a través de las redes sociales o de vuestro entorno pero os mira sabe muy bien lo que estáis haciendo los grandes cambios que habéis tenido durante este 2021 está muy orgulloso y además siente mucha pasión eso es lo que hace si estáis en cualquier red social lo tenéis ahí y algunos de vosotros me lo decís Esther yo ya sé que me estás pillando lo hace no es una casualidad esto lo hacen las personas cuando tienen un interés y está lanzado a decirte algo porque el paje de espadas se comunica quiere hablar es un gran idealista lucha por las causas perdidas porque no cree que estén perdidas sino que es un gran justiciero y habla tiene ganas tiene ganas de comunicarse con vosotros tengo aquí un as de pentáculos viene a por todas mirad apoyo materializar la relación comprensión comprensión tú pues me lo quiere ofrecerte lo todo y vivir contigo está orgulloso de ti y entiende tus necesidades entrégate a esta relación y recibirás bondades va a haber una celebración muy hermosa no solo estaréis vosotros sino también amigos y familiares yo ya tengo el 4 de bastos me lo está diciendo muy claramente y aquí otra vez en la playa con este hermoso paleo nupcial perdiendo ese miedo y retomando lo que estaba perdido estrategia mirad lo que está pensando planes seguridad decisión ellos han estado observándote ya lo tenía y conociendo detalles de tu vida para acercarse a ti no podrás resistirte cuando veas lo que te ofrecen todavía tiene un cierto temor a deciros lo que siente por vosotros o vosotras porque yo ya veo cosas aquí en las cartas que me indican que algo pasó pudo ser una infidelidad ghosting que os mintiera en algo y lo sabe lo tiene muy claro sabe que tiene que corregir errores aquí tenemos alpaje de de bastos tengo aquí os quería enseñar bajo paje de copas os voy a enseñar los dos paje de copas y paje de bastos secretos misterio intimidad las personas son tan profundas como el océano vas a descubrir muchas cosas que te sorprenderán envuélvete por la magia de los desconocidos es alguien que tiene sus sentimientos muy arraigados os quiere tiene esa copa de amor y le da hasta miedo confesaros lo que siente por vosotras y vosotros es tímido a pesar de eso habéis visto os espía y está pensando como un gran estratega o como un emperador que decisiones debe de tomar como hablaros paje de bastos nuevas aventuras conocer gente viajar por el mundo te esperan excitantes sorpresas que te harían ver la vida desde otra perspectiva ríndete a lo desconocido dos niños o adolescentes con muchísima pureza tenemos a los signos de agua cáncer piscis y escorpio y tenemos a Aries Leo sagitario aquí mucha pasión y emociones que de momento están contenidas vosotros lo sabéis esta persona no está mostrando todas sus cartas y yo tengo aquí como habéis visto al rey de copas alguien familiar un tanto misterioso guarda mucho el equilibrio no suele confesar sus sentimientos le gusta más tomar acción demostrarlo con hechos que con palabras le cuesta le cuesta decirlo pero mira si lo va a hacer lo va a hacer porque aquí hay un amor muy intenso y mucha pasión que consumir desplazamientos porque yo aquí también tengo la carta de reunidos para aquellas personas que estéis en una relación a larga distancia va a haber viajes y si no lo estáis también porque puede haber hasta luna de miel tu gemelo está dispuesto a todo para vivir contigo y está impaciente por abrazarte pronto recibirás una visita inesperada o haréis un viaje junto esta carta ya me ha salido en varias tiradas además esta persona está fantaseando con vosotras y vosotros lo hace porque el paje de bastos representa un despertar sexual está muy apegado a la intensidad del fuego y lo hace secretamente mirar si tiene cosas pensamientos que oculta quiero que luego me digáis en comentarios quienes estáis en una separación ahora mismo tres de espadas libra un corazón roto habéis llorado mucho por esta persona ha habido desilusión traición terceras personas trampas ellos se sienten culpables por el dolor que te causaron recobra tu autoestima y transforma tu dolor es lo que debemos hacer con este corazón no se rompe por completo debemos coger el dolor y transformarlo habéis llorado lo suficiente es hora de que también se abran las puertas para vosotros una etapa de felicidad impresión alerta observación falsedades honestidad todo puede parecer un espejismo presta atención a las señales de las personas que están a tu alrededor esta persona si hizo algo puede que también desapareciera tenemos aquí el ghosting su indiferencia y desaparición te causan dolor pero no debes afligirte por esta situación el universo restaurará el equilibrio y para eso viene aquí la justicia no se trata de de castigar a nadie sino de llegar a un ciclo y de de pasarlo amigos de poner nuestra vida en un balance de corregir nuestros errores esta persona para los que estáis aquí quiero que me digáis en comentarios que os hizo que tantas lágrimas habéis derramado por él o por ella también puede haber un entorno que no esté a favor incluso de la relación no confiéis en todo el mundo pero yo siento que aquí ha habido dolor mucho dolor incluso mentiras es la hora de decir la verdad ya sabéis que no podemos ocultar por mucho tiempo la mentira si ha sido deshonesto viene aquí la justicia para repararlo chacra del corazón elemento de aire meditación es la base de la unión energética entre gemelos quiero que hagáis meditaciones y no solamente vuestro chacra del corazón está abierto para esta persona sino también para el mundo como es capricornio el arcano número 21 para la naturaleza los animales sentir a otras personas por eso yo coloqué a esta chica aquí que está desnuda porque ama a la naturaleza tal cual es y es perfecta y vuestra persona también lo que ocurre es que como en el mundo también tenemos imperfecciones sabe lo que os hizo esta persona y lo reconocerá porque hemos empezado con una gran admiración orgullo por ti y con una celebración por todo lo alto karma la justicia así os habéis sentido rechazo ghosting falta de empatía tú has vivido circunstancias difíciles en esta relación pero ahora él vuelve para pedirte perdón y hacerse responsable de sus errores sabe que te hizo daño que no te dijo toda la verdad fue deshonesto decirme también aquellas personas que habéis tenido alguien alrededor que os ha desanimado en esta relación o que no os quiere ver juntos se marchó incluso todavía os estáis preguntando qué es lo que ha podido suceder no es vuestra culpa lo hizo mal porque las personas deben por lo menos dar una explicación a otras y no marcharse así por eso yo quiero que ahora empecéis este 2022 con un nuevo sueño dejando esto atrás que hagáis meditaciones que seáis felices porque estamos aquí para eso para disfrutar de la vida también habrá momentos muy duros en los que nos cueste y no entendamos ni siquiera por qué nos pasan ciertas situaciones el dolor también es inevitable no voy a decir que solamente vamos a estar felices 24 horas al día pero nos sirve para aprender son experiencias vitales de vida y como sois vosotros capricornio que materializáis todo lo que queréis en este mundo material confiad en ello porque sin vosotros no tendríamos nada estaríamos como en un mundo de ilusión vagando y también hay que hacer aquí estar en la tierra y construir es lo que hacéis sois muy sabios seguido estos consejos porque mirad reunidos reencuentro están juntos y reunidos tres cartas que me están hablando de de un amor muy intenso que ya vivisteis con esta persona cuando la encontrasteis puede que fuera físicamente o en la distancia pero os sentisteis muy conectados un déjà vu habrá un reencuentro y los que estéis separados también habrá movimientos viajes planes de boda este 2022 yo ya he dicho que va a ser muy romántico bien pues esto es para vosotros los capricornio quiero que me digáis en vuestro los comentarios como sentís cuál es vuestra historia y que decretéis para el 2022 todos vuestros sueños no que pidáis nada sino que asumáis todo es posible os lo digo siempre quién no ha cometido errores si amáis a esta persona seréis capaz de perdonarla y ahora voy a tomar el tarot y voy a sacar una carta para vosotros que va a pasar con capricornio en el amor en el próximo 2022 qué va a pasar para capricornio en el amor en el próximo 2022 qué va a pasar y aquí tengo paje de copas y ya me ha salido antes que os he dicho ocho de espadas tanto tú como tú personas podéis sentir así en un gran bloqueo esto es mayormente mental amigos podéis deshaceros de todo esto y de encontrar una nueva vía veis aquí que hay un castillo que están las ocho espadas separadlas de vosotras y de vosotros porque aquí hay vida no os sintáis atrapados por vuestros pensamientos cíclicos obsesivos y negativos tres de bastos qué maravilla tengo aquí a Aries esta persona os mira y además está de frente quiero que lo veáis bien tiene flores a su alrededor hay mucho amor por vosotros va a haber viajes este tres de bastos ya me habla de que vuestra intuición y la suya están muy arraigadas a la tierra están floreciendo estos bastos hay mucho deseo pasión por vosotros y vosotras y se está acercando puede que haya separación el as de espadas vengo con la verdad con todo lo que sucedió y va a explicaros por qué lo hizo va a pediros perdón caballero de bastos viene con mucha pasión es sagitario mira va a venir con algo además seis de espadas acuario un nuevo comienzo para vosotros mirad cómo está aquí este personaje y esta dama que está en la barca con las seis espadas y él es una persona que os mira mucho nunca os ha podido olvidar y aquí tengo un día de pentáculos que aunque la carta original me habla de que no hay comunicación hay eso sí es verdad que hay mucho muchos bienes materiales pero aquí sin embargo mirad están los dos juntos se están mirando se hablan quieren estar juntos y esta es virgo así que yo me quedo con este paje de copas muy hermoso ya os lo he enseñado antes en la otra baraja estos son los sentimientos que tiene por vosotros y por vosotras esta persona es tímido muy reservado aquí hablo también para parejas que sean que tengan relaciones con con el mismo género es alguien encantador también como el rey de copas muy muy familiar atento muy sensible pero que le cuesta expresar sus emociones mira está hablando con este pez y quién es este pez es subconsciente el mar os está hablando a través de la mente vosotros estáis recibiendo mensajes telepáticos veis los números los sueños tanto el paje de copas como la reina de copas y el caballero de copas me hablan de lo mismo tenéis una fuerte conexión con esta persona y esto es lo que va a suceder va a abrir sus sentimientos es una carta de separación también este paje de copas porque le cuesta dar ese paso porque tiene hasta miedo es alguien que os hizo algo que se sintió mal sabe sabe que es culpable por ello que debe de acercarse a vosotras pediros perdón y tiene estas dudas de si lo aceptaréis o no mirad también se siente como en el ocho de espadas os he explicado atrapado pero el tres de bastos y el as de espadas y este y este caballero de bastos me hablan de movimiento de acción de confianza de superación aquí hay seguridad y avances ya nos ha salido la carta de viajar la carta de reunidos personas que estéis en la distancia por favor separadas por mar decídmelo en comentarios aquí todo florece confiado en dios este tres de bastos que está en la sefira de viná me habla como en el primero que la primera carta que ha salido el tres de pentáculos es el entendimiento estar juntos colaborando veis tres barcos tres sueños qué es lo que esperáis de vuestra vida queréis cambiar de domicilio de ciudad estar con esta persona un nuevo trabajo porque nuevos comienzos vienen para vosotros y nacimientos muy hermoso y ahora para vosotros voy a sacar tres cartas de signos para ver qué me dicen más sobre este 2022 para los capricornios estas tres cartas leo amigos en casi todas las tiradas me ha salido el signo de leo fuego el rey del zodiaco muy impulsivo honesto sincero magnético algo orgulloso pretencioso pero fuerte muy arraigado en el tarot a la fuerza sexual a la vida este es el león esta persona sí que se siente muy cerca de vosotras y vosotros con mucha pasión mirad seguid al entusiasta de leo puede que tengáis también este signo en vuestra carta astral confiad en vosotros en vuestra intuición los signos de fuego representan el gran basto no sólo la creatividad y la sensualidad sino la intuición el gran don de dios dejaos llevar por leo capricornio vuestro signo también ha salido aquí el ceo dinero abundancia económica prosperidad en este próximo 2022 todas aquellas metas que os hayáis propuesto las vais a conseguir así es capricornio me encanta porque una de mis todas las cartas me gustan pero el mundo por eso yo me puse el mundo porque representa toda nuestra unión todos en uno nuestra pureza y ascensión espiritual un pie en el cielo y otro en la tierra como la templanza como la estrella todos unidos aquí para colaborar juntos y dar un servicio habrá estabilidad con esta persona y con todo lo que os propongáis porque capricornio lo consigue es tenaz persistente es práctico es racional vais a por todas mucha prosperidad para vosotros Piscis el soñador precioso está en la doceava casa de astrología representa la intuición los poderes psíquicos los enigmas todos aquellos que tengáis sueños ya os he dicho con esa persona Piscis sentimientos ocultos que seáis videntes o que tengáis algún tipo de poder está representado en la doceava casa sois místicos muy intuitivos poéticos para mí Piscis os lo diré siempre es que no he conocido otro signo que sea más poético que Piscis así que cuál es el lado positivo de Piscis estar aquí amar y bucear dentro de sus sentimientos emociones lo que no quiero que hagáis es que os aisléis como en la carta de la luna con estados ilusorios porque puede llevarnos también a fantasías y estados erráticos no quiero que améis y expreséis como Piscis y también a través de la creatividad porque es un signo muy artístico bien pues muchísimas gracias amigos de Capricornio por estar aquí ya sabéis lo que os espera este próximo 2022 muchos cambios regresos viajes teníais ahí mucho amor contenido por parte de esta persona amor y pasión cambios asombrosos en vuestra vida con el 3 de bastos Capricornio y vuelve a salir vuestro signo podéis hacer todo lo que deseéis aquí en la tierra bien pues ahora voy a pasar al signo de acuario y voy a rebarajar mientras bienvenidos a los que seáis acuarianos acuarianas conocéis mi predilección el loco es urano representa este gran signo a nuevos comienzos muy futuristas romper con las reglas eso es lo que estamos haciendo desde hace dos años sois muy inventivos sociables siempre estáis en continuo aprendizaje no os da miedo nada os aventuráis eso es lo que nos da urano así que voy a invocar como siempre adiós a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros acuarianos y acuarianas y saber qué es lo que va a suceder este 2022 en el amor para vosotros qué va a ocurrir para acuario en este 2022 qué va a ocurrir para acuario en el amor en este 2022 primera carta tengo aquí un 10 de pentáculos quienes de vosotros estáis en una separación con esta persona no habláis incluso puede haber también personas que estén a vuestro alrededor familiares o amigos un entorno muy cercano que no esté a favor de la relación de esto me habla el 10 de pentáculos aquí hay mucha abundancia económica sin embargo hay separación os leo estrés ambos estáis en una lucha de poder quizás os dejáis influenciar por otras personas o dais más importancia al mundo material necesitáis comunicaros mejor esta es la primera carta que tengo y me está hablando de Virgo un signo de tierra aquí Virgo decidme quiénes os encontráis en esta situación distanciamiento acuario qué va a suceder en este 2022 qué va a suceder en el 2022 para acuario también puede ser que tanto él como tú estáis más pendiente de las ganancias económicas de los trabajos de los objetos materiales y no tanto del amor hay que equilibrar el amor con la vida en la tierra qué va a ocurrir con el amor en el 2022 para acuario éxito otra carta que está asociada a los pentáculos estoy hablando de un signo de aire y tengo dos signos de tierra proyectos inspiración metas enfócate en tus negocios y carrera cuando tú brillas atraes a tu gemelo desarrolla tu potencial y creatividad aquí hay personas que estáis trabajando muy duro ambiciosas vas a conseguir todo este éxito en el 2022 es como si no simplemente estuvierais enfocados o enfocadas directamente en el amor 100% hay ideas muy importantes para vosotros que queréis hacer este próximo año o incluso que ya las habéis empezado en 2021 vais a conseguirlo cuatro de copas aquí tengo a cáncer desilusión tristeza fractura inseguridad crisis ambos habéis podido atravesar heridas en anteriores relaciones ten paciencia porque el espíritu reunirá este cuatro de copas es alguien al que vosotras vosotros le ofrecisteis vuestro amor más puro y lo rechazó es alguien que tiene traumas del pasado experiencias negativas bloqueó cerró su chakra del corazón no estaba preparado todavía para amar quizá pensaba incluso en otras personas eso es lo que le sucedió en este cuatro de copas yo recomiendo que hagáis meditaciones para abrir vuestro chakra del corazón es la unión energética entre vosotros entre almas y llamas gemelas tenemos dos cartas que como veis me hablan de mucho distanciamiento entre vosotros qué va a ocurrir con acuario en el amor en el 2022 heridas quien se siente así o su persona es alguien que ha sufrido mucho que puede que tenga traumas tengo un cuatro de copas en la infancia algo le sucedió en sus relaciones decidme en comentarios quienes sentís que esta persona ha sufrido mucho mirad cómo se siente proyección infancia trauma tu gemelo todavía no ha superado algunas vivencias de su pasado dale tiempo para sanar y confiar en sí mismo tu apoyo le mostrará tu amor incondicional es necesario os lo digo tantas veces amigos pero es que es así cuando enviáis amor de corazón y pensáis en esa persona con nostalgia pero con nostalgia como si fuera vuestro hogar porque eso es lo que representa una llama gemela debéis hacerle llegar todo lo que sintáis por él o por ella necesita amor esta persona necesita mucho amor amigos lo que estoy sintiendo puede que hayáis atravesado años con estas con esta en esta relación con muchos altibajos perdonar escribe tus sueños vuelve vuelve él quiere pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo es tiempo de que te liberes del pasado y cures tus heridas tres cartas que me están hablando de dolor y aquí de una reconciliación pero de perdonar también perdonar es parte de la sanación y te permitirá sentir el amor divino que ha ocurrido entre vosotros en los comentarios me lo diréis aquí hay ausencia de esta persona mirada aquí se rompen los cristales no siento que sea por vosotros sino esta persona lo ha pasado mal ha tenido experiencias duras escribe tus sueños quienes tenéis sueños con esta persona sueños lúcidos terapia quinta dimensión ley de asunción escribe en un cuaderno los sueños que tienes con tu gemelo esto te ayudará a descifrar los mensajes que te envía y a comprender tu conexión estáis muy conectados a esta persona vosotros lo sabéis por eso estáis aquí almas y amas gemelas los sueños son las revelaciones de Dios nos podemos conectar al subconsciente de las personas yo lo hago y nos envían información podemos saber cómo están incluso de salud físicamente qué sienten qué quieren deciros es importante que tengáis vuestro propio cuaderno y apuntéis los sueños todo lo que veía veáis y sintáis qué tipo de colores hay los lugares qué hace esa persona con quién habláis os van a dar mucha información porque aunque no sepáis de él o de ella tanto por que sea físicamente por mensajes llamadas en los sueños esta persona se está comunicando con vosotros qué va a ocurrir para acuario este 2022 qué va a ocurrir para acuario en el amor en este 2022 el carro cáncer tres de espadas libra qué ocurrió aquí hay desilusión traición terceras personas trampas ellos se sienten culpables por el dolor que te causaron recobra tu autoestima y transforma tu dolor esto es lo que debemos hacer con este tres de espadas el corazón sobrevive ha habido lágrimas pero por las dos partes los dos habéis tenido experiencias de vida estoy sintiendo muy duras incluso por separado no es lo que esta persona os ha hecho no siento aquí que ha habido un dolor muy profundo muy quiero que me digáis luego cómo ha sido vuestra experiencia aquí tengo al carro maravilloso en armonía equilibrio avanzando directamente hacia vosotros cáncer estimulación dinamismo aventura eleva tu energía hacia el universo para conectarte con la divinidad superior tu vibración espiritual te abrirá los caminos para encontrar respuestas reunirte con tu gemelo va a suceder este encuentro esta es una carta que está llena de esperanza de intervención divina y de destino esta persona viene a por todas avanza sobre seguro que va a ocurrir en el año 2022 en el amor para acuario que va a ocurrir en el amor mirad el carro luna de miel y voy a sacaros otra carta más va a venir para vosotros para tener un encuentro que va a ocurrir a veces os queréis rendir yo estoy leyendo esta tirada para quien tenga acuario en su signo solar ascendente lunar venus y siento que no solamente por esta persona sino que lo habéis pasado mal habéis tenido acontecimientos en vuestra vida duros con vuestra familia con vuestros hijos el entorno habéis tenido que madurar mucho hablo para estas personas se va a pasar con acuario este 2022 bendiciones lo tengo aquí tres de bastos tengo mirad el ermitaño virgo hay momentos de introspección yo ya lo sentí así fascinación así es como os ve esta persona luna de miel fijaos excitación amor adoración ellos te ven como la mujer más increíble que han conocido sus deseos están fuera de control cuando están contigo pídeles todo lo que te satisfaga así te ve muy hermosa fascinante adorable bella está despierto aquí en el agua para sentir contigo con el carro ya hemos visto que va a haber avances luna de miel quiero leeros rendirse ambos sentís que estáis en un camino difícil y a veces deseáis renunciar persistid en vuestra unión y confiad en los planes del universo estáis aquí por una misión divina siento que que incluso algunos de vosotros lleváis años años esperando luna de miel este hermoso encuentro felicidad sorpresa invitación compromiso inesperado tu gemelo sueña con viajar contigo y enseñarte lugares impresionantes tú eres su mujer y el centro de su mundo teníamos aquí ya la carta de fascinación así te considera venir hacia aquí mira agua otra vez la playa aquí tenemos un 3 de bastos se está aproximando llegan barcos esos sueños este encuentro que tantos habéis esperado confiad en Dios porque aquí los bastos están en tierra firme de eso nos habla esta carta de confiar en el universo en los dones de Dios seguridad intuición inspiración estás fluyendo como el río de la vida a través del sol tus guías espirituales te están acompañando todo está viniendo hacia ti es hora de estar en calma se está aproximando para estar en unión en esta luna de miel aunque hayan tenido que pasar años va a suceder asumidlo como os digo tantas veces salir de aquí habéis aprendido con este 3 de espadas enviadle amor a esa persona perdonad incluso a vosotros mismos porque es como el juicio final a veces tenemos culpas debemos de perdonarnos a nosotros mismos va a haber éxitos para vosotros escribid vuestros sueños no os rindáis aquí llegan las bendiciones tengo aquí el 3 de bastos que es aries tengo a cáncer el 3 de espadas que es libra quiero que me digáis si luego estos signos tienen que ver con vosotros signos de tierra también tengo a los 3 y ahora voy a barajar esta vamos a ver vamos a ver para acuario que va a haber este 2022 a mi me ha encantado amigos el 3 de bastos porque todo fluye llega sin que os lo esperéis y se basa en la confianza que tenemos en nosotros mismos y en dios por eso avanzan esos barcos en el mar son todos nuestros deseos ahí están y estamos tranquilos quiero que estéis en ese estado de confianza y de fe el mundo es hermoso todos hemos tenido experiencias difíciles yo lo llamaría así pero también hemos aprendido grandes lecciones hemos sacado el lado positivo y hemos seguido hacia adelante la vida son ciclos permanentemente que va a ocurrir para acuario en el amor en este 2022 y tengo aquí voy a quedarme con estas cartas así es como se siente tu persona en lo que va a ocurrir mirad bien el hombre colgado aquí tenemos Neptuno Piscis busca su propia iluminación es una buena señal para mí porque también se está replanteando muchos aspectos de su vida cambiarlos de ser espiritual de hacer este sacrificio por eso también esta carta está que es el número 12 en Tiferet la sefirá del sol de tomar decisiones muy claves en la vida para seguir avanzando estará dejando algunas situaciones personas atrás Paje de bastos piensa en vosotros con mucha fascinación como ya habéis visto antes deseo y pasión y teniendo intimidad con él mismo o con ella cuando está solas tiene algo de vosotros y vosotras uso fotos conversaciones pero es lo que hace el Paje de bastos quiere compartir con vosotros deseo, pasión, aventuras cinco de pentáculos mirad cómo se siente sin vosotros y vosotras muy triste muy triste vamos a hacer que eso cambie tenemos el poder de hacerlo tenemos unas de copas cáncer, piscis y escorpio una declaración de amor empezar de nuevo la templanza sagitario júpiter y tenemos un cinco de bastos aquí hay ego incluso podría ser por parte de los dos os digo que cabalísticamente siempre tenemos que dejarlo marchar el ego es nuestro adversario él por lo que estoy viendo de esta carta quiero que la miréis bien hay una chica que está tumbada en una cama y otros que están al acecho lo veis siente celos sois una mujer muy hermosa ya me ha salido la carta de la fascinación os está viendo así tiene que competir con otros o con otras esto le hace que su ego se hiera celos mucha competición veo aquí al lado sois alguien que llama mucho la atención hay que dejar el ego también porque mirad os mira os mira mucho comunicación viajes de eso me habla la templanza incluso de personas que estéis separadas la distancia nunca os hayáis visto va a haber va a haber este fluir un pie en el cielo de otro pie en la tierra una carta hermosísima de sagitario que viene con la gran expansión y comunicación todos los deseos son posibles aquí hay un arcángel se vincula con el arcángel San Gabriel la templanza pero podría ser otro un guía espiritual para vosotros invocadles no estáis solos vamos a dejar estos ciclos atrás el dolor también tiene un límite vuelve para empezar una nueva relación contigo porque te amas sinceramente llega con una paloma clave el Espíritu Santo está aquí vengo desde el reino de los cielos también hay uno allá arriba otro en la tierra y viene viene con comunicación la cruz también representa el mundo material y va a venir con noticias aquí expresando sus sentimientos es una persona que os está mirando mucho porque yo tengo aquí esta carta que como veis se fija mucho en esta en esta gatita la está mirando en la cama se están peleando con ella es una persona un tanto terca le gusta llevar razón y ganar siempre y veo sus ojos quiero que lo veáis bien aquí con el page os mira mucho vosotros sois la estrella sois su estrella os piensa mirad mirad que ojos para vosotras y vosotros se está relamiendo es que tiene también muchos deseos y aquí sale otra cama mucho mucho deseo sexual sensual de todo tipo va a hacer cambios esta persona ya lo tenéis con el colgado piscis y también para vosotros será bueno una etapa diferente con estabilidad de eso nos habla también esta carta y teniendo un comienzo completamente distinto al que ya tuvisteis y ahora voy a sacar tres signos a ver que nos dicen más para acuario para este 2022 tres cartas aries no ha salido demasiado amigos el competidor aries signo de fuego cardinal está en la primera casa de astrología nos habla de la individualidad de ir a por todas regido por Marte es el gran guerrero muy competitivo impulsivo como lo veis tiene mucho coraje es rebelde también es un signo muy impaciente habla muy claro es frontal como todos los signos de fuego demasiado honesto tiene un espíritu muy idealista y rebelde confiad en aries para este 2022 Géminis mucho crecimiento intelectual aprendizaje quienes de aquí dais clases os gusta leer mucho porque es lo que hace Géminis buscar información permanentemente es muy curioso muy sociable como digo yo siempre los Géminis no aparentan la edad que tienen pues a tener un año lo habéis visto de cambios pero asociados haber aprendido de los ciclos pasados es hora de que este 2022 sea grandioso cáncer agua tres signos completamente distintos el fuego el aire y el agua el cáncer cáncer es el protector para mí el que está en el agua también es muy parecido a pistis porque son muy intuitivos les apasionan las personas de ayudarlas son muy empáticos emocional nos ha salido antes el as de copas que también está representado por cáncer por lo tanto hay una una etapa de un nuevo amor no como lo habéis vivido anteriormente ese as de copas viene con el aprendizaje de todos los ciclos del tarot expresad vuestras emociones cáncer también es muy artístico muy familiar le encanta la estabilidad proteger a su familia al entorno decidme quienes tenéis niños además quienes sois madres o padres lo siento también por la tirada porque hablo para personas incluso que lleváis muchos años eso es lo que yo siento para acuario bien pues después de esta tirada por fin llego a pistis que voy ahora a barajar las cartas bienvenidos a todos los cristianos y cristianas os toca este lugar intentaré que a veces las lecturas sean diferentes vamos a ver que tiene que decirnos mi oráculo el tarot y que va a ocurrir para vosotros en este 2022 recordad que que no solamente tenéis que consultar vuestro signo solar sino también el ascendente lunar que signo tenéis en Venus vuestro medio cielo y yo recomiendo que entréis en la página astro.com es gratuita yo también estoy ahí registrada y os dará toda la información de vuestra carta astral porque no solamente os rige el signo solar hay mucha información quiero barajar bien pistis siempre digo pistis es el gran poeta muy romántico amoroso muy protector intuitivo muchos de los pistis tenéis los dones poderes psíquicos muy desarrollados estáis en la doceava casa de astrología que ya me habla de los enigmas de poderes psíquicos tengo aquí para pistis la primera carta la torre y es una carta energía de Marte tengo aquí está rompiendo muchas de las creencias y de los estados en los que muchos de vosotros os podéis encontrar energía de Marte liberación verdad y destrucción de falsos ideales convulsión y falta de concentración aprovecha esta energía para empezar una nueva vida quienes de aquí durante este año os habéis separado de vuestra pareja o queréis romper y no os atrevéis a dar ese paso o quizás estéis con alguien que esté a punto de divorciarse de romper con su pareja pero es hora de que haya cambios y van a ser muy radicales la torre no da marcha atrás es lo que va a pasar a partir del 2022 es una carta que a mí me gusta porque la torre se ha construido bajo falsos ideales no los sentimientos no eran sinceros si aquí había un trabajo no era el adecuado había que reinventarlo si había una relación tampoco lo era por eso viene este rayo natural y lo destruye todo aquí el emperador y la emperatriz caen es hora de empezar otra vez empezamos una tirada con una energía muy grande como es la torre y que va a traer muchos muchos cambios a vuestra vida y con vuestra persona decidme quienes estáis también en una relación con alguien que pueda tener pareja porque la torre ya me está diciendo que va a haber rupturas a veces son necesarias amigos que le deparan a pistis este mirad seis de copas escorpio vidas pasadas voy a sacar cartas va a haber un reencuentro lo que se rompa amigos debe quedar así en el pasado vosotros y vosotras os debéis reencontrar con vuestro gran amor ahí está las llamas gemelas las vidas pasadas el amor más puro que habéis sentido por esta persona sé que también muchos me contáis este eres en una relación pero yo no amo a mi marido o a mi mujer escuchad el destino de la torre qué va a pasar para pistis este 2022 que va a pasar para pistis en este 2022 tengo aquí despertar y espiritual lo habéis visto y vidas pasadas esta persona es vuestra alma o llama gemela habéis estado con ella hace muchos años ya sueños hipnosis has percibido de forma extrasensorial o con ayuda de alguien que os amasteis en una vida pasada vuestras almas se han vuelto a reencontrar en esta vida despertar espiritual despertar de conciencia sueños premonitorios reencuentro de almas conocer a tu llama gemela te ha abierto la mente a un increíble viaje espiritual cumple tu destino encontrasteis a esta persona y puede que él o ella estuvieran casados y vosotras y vosotras también puede que tuviese resistencia a cambiar vuestra vida a no confiar en lo que estaba sucediendo y estáis aquí esto es muy real no va a desaparecer en los próximos años siempre estaréis vinculados a esta persona en conexión la sentís la soñáis estáis viendo muchas secuencias numéricas lo sé y lo conozco podéis conectaros telepáticamente con esta persona y sentirla por eso tengo la torre ahí es hora de dejar atrás lo que no era para vosotros hay un destino y un propósito que cumplir en vuestra vida estar con esta persona es uno de ellos perdonad tengo aquí la carta de frenesí ambivalencia perdición diversión ellos sienten el impulso de estar con otras personas para poder olvidarte aunque todo es fugaz y se sienten vacíos sin ti tengo una torre os he dicho que puede ser que esta persona tenga una relación que se acabará o vosotros vosotras también y con quien está no le llena puede ir cambiando de pareja y se siente infeliz se siente infeliz porque no es su llama gemela lo tengo aquí las vidas pasadas solo es una no es otra persona aunque se cruce con 100 diferentes siempre os está echando de menos se acuerda de vosotras sabe todo lo que le habéis dado el amor os reconoce lo sabe muy bien decidme de aquí os voy a poner quién es escorpio bueno tengo aquí escorpio si tenéis escorpio en vuestra carta astral qué va a ocurrir para acuario este 2022 este 6 de copas maravillosos me habla de un encuentro es hora de volver a casa paje de pentáculos signos de tierra calidez así se siente así recuerda tu persona el estar contigo ternura protección seguridad te sientes amada y segura con tu gemelo él es tu hogar y marido para toda la vida vuestra unión será placentera en todos los niveles os lo estoy diciendo amigos vidas pasadas paje de pentáculos quiere una relación tangible aquí estamos hablando de los signos de tierra tauro virgo y capricornio así se siente contigo es una persona con la que has reído mucho hay complicidad muchas sensaciones sobre todo de ternura de estar a gusto de vibrar de felicidad no estoy sintiendo ahora mismo tanto la pasión sensual sino el amor más profundo aquí compartiendo vuestro hogar dos cartas que me hablan de un regreso a casa paje de pentáculo sostiene el pentáculo con su alma en el interior y quiero ofreceros esto sois el sol para esta persona hermosa muy hermosa la tirada que va a ocurrir para pistis en este 2022 que va a ocurrir para pistis tengo aquí pérdida solo y estrategia 5 de copas 5 de pentáculos están estas dos cartas en la sefira de jebura el lugar más conflictivo más duro de dios pero también nos da fuerza al lado está chesed la sefira número 4 que nos habla del amor y la compasión así se siente esta persona sin ti va a haber una separación si está con alguien se romperá se siente perdido y vacío sin ti dolor tristeza desesperanza vuestra separación le causa un gran vacío se siente perdido y cree que no podrá volver a amarte volverá cuando se descubra a sí mismo no está todo perdido porque aquí hay un río os lo he dicho muchas veces amigos hay que seguir el río que simboliza nuestra vida hay otra nueva oportunidad una casa fijaos en estas tres cartas en el 5 de copas hay una casa que está al otro lado del río vidas pasadas también hogar volver a casa os echa de menos sois todo para esta persona debe de volver iros a encontraros con él o con ella esto es lo que me están diciendo las cartas solo porque se siente tan avergonzado perdido falta de esperanza vergüenza precariedad ellos sienten culpa y creen que no merecen ser amados envíales amor a través de tus guías espirituales estrategia planes seguridad decisión ellos han estado observándote y conociendo detalles de tu vida para acercarse a ti no podrás resistirte cuando veas lo que te ofrecen te mira ha intentado estar incluso con otras personas no puedo olvidarte porque es tu alma llama gemela quiero que cada uno de vosotros me diga lo que siente las cartas me pueden hablar es cierto de un alma gemela una llama pero vosotros lo sabéis internamente se siente así y culpable además porque esta es una carta el cinco de pentáculos de estar completamente hundido en la pobreza no me refiero que se sienta sin nada económicamente sino aislado muy aislado de volver a casa debo volver a casa lo está pensando está pensando cómo acercarse a vosotras qué va a ocurrir para acuario en el amor en el 2000 acuario perdón pistis pistis estaba pensando en acuario remontar tengo aquí un siete de bastos siete me habla de la sefira de nechat victoria victoria hay dificultades está unida la carta de la torre pero esta persona y tú contáis con una gran intuición estos obstáculos que pueden ser dificultades enfrentamiento tú puedes sobreponerte a cualquier circunstancia confía en ti misma para vencer las adversidades tus guías espirituales te ayudarán pueden ser problemas legales otro entorno personas pero mirad los globos están en el cielo y vosotros también estaréis ahí ¿por qué? porque contáis con la gran intuición es un don de Dios y sabréis lo que deberéis hacer vais a enfrentaros a estas dificultades y ganar es un 7 victoria victoria aquí tenía escorpio otra vez para los pistis en la pérdida tengo escorpio y quiero que me digáis si lo tenéis es que ha salido ya varias veces amigos y Tauro ¿quiénes de vosotros tenéis a Tauro o es vuestra persona o escorpio? que va a venir en el amor para pistis en el 2022 que va a ocurrir para pistis en el 2022 noche oscura tengo aquí y el ermitaño la soledad perdida solo hay muchas cartas que me hablan de que sin vosotros y vosotras se siente así decisiones autodescubrimiento fe aunque ahora os encontráis separados debes mantenerla frente a ti misma deja que él concluya sus procesos y vuelva cuando esté preparado encontrará sus respuestas espirituales y su sabiduría noche oscura quienes de vosotros os sentís como esta chica colapso separación crisis existencial sientes un profundo vacío y desconexión del mundo fluye crece espiritualmente renacerás tu llama gemela siempre está contigo hay veces que desearíais dejarlo todo lo he sentido con algunos signos como que estáis cansados agotados tenéis ese seis de copas en el siete de bastos está Dios con esa gran intuición que nos ha regalado aquí también en cada carta pero en algunas su presencia es mucho más fuerte vais a superar esta noche oscura también estas son muchas cartas que va a ocurrir para pistis en el 2022 que va a ocurrir para pistis en el 2022 de excepción tengo aquí un cinco de espadas máscara superficialidad secretos alguien no te está mostrando la verdad y podría querer dañar tu relación tengo un siete de bastos tu gemelo tú podríais estar ocultando intenciones aquí hay alguien que está compitiendo alrededor de vosotros puede ser esa tercera persona o alguien que no está a favor de la relación no confiéis en todo el mundo guardaos esta relación este secreto para vosotros y vosotras tengo varios cincos además me están hablando de grandes conflictos que serán superados por supuesto que ocurrirá este 2022 para pistis en el amor que ocurrirá para pistis este año en el amor quinta dimensión y voy a ver que tengo la base de las bendiciones heridas ley de asunción la tierra el ejercicio del espejo esto es lo que viene para vosotros tres de bastos movimientos tened fe esto es lo que me están diciendo tanto el siete de bastos como el tres confiad tened fe seguridad intuición inspiración estás fluyendo como el río de la vida a través del sol tus guías espirituales te están acompañando todo está viniendo hacia ti quinta dimensión aquí hay una fuerte conexión de almas y llamas quemelas cada uno de vosotros lo sentirá de una manera distinta pero yo ya lo tenía ahí lo tengo ahí con vidas pasadas con esa noche oscura con el vacío que siente esta persona sin estar a vuestro lado soledad mucha pérdida tengo allí con solo tengo a Tauro quiero que me digáis si os resuenan estos signos en vosotros quinta dimensión claridad expansión fluir telepatía amor incondicional ambos os estáis comunicando está sensualmente todo lo que está sintiendo es real sentís como fluye vuestra energía como él o ella están en vuestros pensamientos sentís ese estado como se encuentra también habéis experimentado dolor por esta separación pero vuestra persona también no solamente vosotros o vosotras y aquí estáis en este espacio la quinta dimensión siempre unidos no hay una separación real puede ser física pero nunca espiritual mirad las vidas pasadas habéis estado unidos durante mucho tiempo tened fuerza porque esto va a llegar tenéis que confiar en vosotros vais a superar los obstáculos aquí tengo a Leo muy fuerte ahora sabéis que es un signo de fuego que nos empuja nos empuja a avanzar y lo consigue todo bien pues voy a retirar estas cartas y emplear el tarot decidme quiénes os sentís así perdidos perdidas sin esta persona porque es mutuo en esta tirada yo lo que he visto es que esa persona y tú os sentís igual es hora de volver a casa amigos hora de volver a casa voy a prebarajar qué va a pasar en el amor para pistis en este 2022 qué va a pasar para pistis en el amor en este 2022 qué va a pasar para pistis en el amor en este 2022 voy a sacar una carta reina de copas maravillosa porque aquí tenéis un mensaje que os he dicho antes voy a sacar la carta a ver si la encuentro tengo aquí vidas pasadas parece que no voy a encontrar la carta pero ya sabíais que tenía despertar espiritual las vidas pasadas la quinta dimensión y la reina de copas que es cáncer aquí hay muchas que podéis ser madre padre tenéis niños nietos incluso os estáis comunicando con esta persona lo tenía muy claro con la quinta dimensión es que estoy intentando encontrar la carta amigos la habéis visto que hay conexión telepática sueños veis tiene aquí una concha en su oreja os oye le estáis enviando mensajes a él o a ella y lo recibe sois el secreto mira un enigma la reina de copas una vidente en el mar el mar es el gran regalo que le dio Dios a ella para recibir todos los mensajes del subconsciente los peces los corales las conchas todos trabajan para ella puede estar en tus sueños sabe la verdad y está protegiendo al mundo porque hay una copa que no puede entregar en esta por ejemplo en esta carta vemos que sí que es una copa abierta pero la carta original no amigos la reina de copas es la protectora del mal de la caja de Pandora eso es lo que tiene esa copa es muy interesante saberlo vosotras si sois mujeres os sentís así protegéis muchísimo a vuestra familia y a vuestros hijos si los tenéis o las personas que están alrededor sentís a vuestra alma o llama gemela estáis permanentemente conectadas con él o ella lo sabéis su hora de romper con aquello que nos hace felices este es el consejo de la reina de copas rey de espadas siete siete de pentáculos siete de espadas aquí hay clemencia el rey de espadas es acuario el rey de la selva un gran león pero como veis su espada está inclinada es alguien que os mira piensa mucho os he dicho que también está atravesando unos ciclos de tristeza si se siente así muy desolado pero va a ser clemente con vosotros y vosotras es lo que hace el rey de espadas en este momento puede estar un poco distante o mucho según lo miremos porque tiene muchos desafíos mirad pero él se encuentra en las montañas más altas y en el cielo vendrá con toda la justicia para vosotras lo veréis será piadoso siete de pentáculos es hora de recoger es una carta hermosa el siete nos habla de la victoria teníamos al siete de bastos y aquí tenemos una pareja que está unida con todos los bienes de la tierra prosperidad riqueza mirad cómo están él la está seduciendo está entregando pentáculos pueden ser regalos también le ofrece su alma se la regala no simplemente bienes materiales la mira mucho ella se siente muy cálida con él enamorada rosas rosas que me hablan de amor vais a cosechar porque esta carta nos habla de la recogida lo habéis estado esperando por mucho tiempo y está aquí está aquí con vosotros confiad en la reina de copas en el seis de copas y estas cartas tan maravillosas que tenéis y ahora voy a sacar tres cartas para vosotros los pistis este año 2022 esta persona tendrá un acercamiento el siete de pentáculos es recoger ya habéis plantado semillas desde hace mucho tiempo lo que pasa que no siempre las vemos en el momento adecuado algunas tardan más tiempo que otras voy a sacar tres cartas para vosotros vamos allá pistis escorpio no os podréis creer si estáis aquí ya habéis visto otras lecturas escorpio se repite permanentemente ya sabéis que escorpio está en la casa astrológica número ocho nos habla de los enigmas de secretos de la sexualidad de la intuición es un signo muy apasionado competitivo y vais a tenerlo muy presente en este 2022 es también la reinvención como la muerte como la torre escapar de los falsos ideales de lo que no estaba bien construido abre las puertas a la sinceridad a la honestidad a los deseos puros de corazón aries el competidor un signo de fuego tenemos aquí otro de agua y aries es capaz de correr muchos riesgos no teme nada es muy impulsivo asertivo le gusta tomar acción tiene mucha valentía es dominante es rebelde está en la primera casa por lo tanto me habla de vosotros mismos seguid con vuestros proyectos vosotros y vosotras sois las personas a las que más debéis amar debéis de ser creativos originales de eso me habla también el número uno por eso está asociado a aries de vuestro trabajo expectativas ilusiones sueños vosotros virgo el perfeccionista el gran organizador si sois hombre mujer ya sabéis que tenéis un gran carácter pero sabéis convivir muy fácilmente con las personas os gusta el diálogo sois muy analíticos es cierto muy mentales sois un signo de tierra pero que estáis aquí para ayudarnos a los demás también a materializar lo que deseamos planes hechos materialización de eso me habla de utilizar la mente más lógica no simplemente las emociones o dejarlas desbordadas sino de estar centrados virgo en una armonía de encontrar sabiduría como el ermitaño así que estos tres signos son para vosotros luego me diréis en comentarios si los tenéis en vuestra carta astral o son de vuestra persona pero estos son los consejos que tengo para vosotros bien y hasta aquí he llegado con este vídeo que como veréis es muy extenso pero quería hacer los 12 signos especiales para el 2022 es una lectura que yo considero atemporal podéis verla en cualquier momento y que desde aquí amigos os deseo unas felices fiestas un próspero y un feliz año 2022 os aviso va a ser un año estable si algunos tendréis cambios que van a ser muy grandes incluso cambiaréis de país de ciudad de trabajo y de pareja y estaréis con el amor de vuestra vida va a haber bodas es un año que me habla de un 6 los enamorados géminis así que es hora es hora de reencontrarse de volver a casa de estar con la persona que amamos no desperdicieis el tiempo no vuelve haced lo que debáis ahora en este momento tomad decisiones también con vuestra mente lógica pero con vuestro corazón no reprimáis porque el amor de una almohada gemela nunca desaparecerá que nunca sea tarde para vosotros de acuerdo pues muchísimas gracias por todo os envío muchos abrazos y besos de corazón suscribíos al canal porque voy a estar subiendo más vídeos gracias por cada comentario por vuestro cariño por comentarme todas vuestras historias y os quiero os quiero mucho de verdad lo hago por vosotros empezaré a hacer también signos que sean individuales y lecturas de amor para este próximo 2022 así que muchas gracias por estar aquí besos y abrazos para todos y nos vemos en la próxima lectura en la próxima lectura y nos vemos